A cruzar los dedos. De la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número 334 de La Miel en tu Radio. Buen día a la gente, transmisión en vivo y en directo por Radio ECO FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar Aplausos, bienvenidos y también por www.lameneturradio.com.ar Ahí está, en vivo y en directo por Radio ECO FM 92.5 Red transmisión en diferido, no sé si seguirá el mismo horario, domingo de 13 a 15 y media. A 13 y media, perdón, me va a matar el señor Alfredo Chávez que seguramente está del otro lado ya rompiéndome los quinatas. No, no, no. A ver, muchachos, con Alfredito Chávez estamos buscando la camioneta, así que cualquiera que sepa algo que se dirija, ya les paso el teléfono. Le afanaron la camioneta en Rosario, es su herramienta de laburo, así que cualquier muchacho que sepa algo, bueno, nos avisa a La Miel en tu Radio. O directamente, ya les paso el teléfono de Alfredo, para que lo tengan, es 549-341-514-0531. Le robaron la camioneta, la chapa es FBQ728, pertenece al apicultor Alfredo Chávez de la región de Santa Fe, así que cualquier cosa nos chiflan. Me fui, pero me acordé de él y quería hacer ni más ni menos que, digamos, que el comunicado. Bueno, también te bajás la app de celular y escuchás la radio en vivo todo el tiempo hoy, durante toda la semana, ahí buscás en el Play Store o en Android, buscás Radio Echo. Y ahí te baja la app, como dice el chino. Radio Municipal de Masiá, 87.9 Masiá, provincia de Entre Ríos, para algún despistado que no sepa. www.radio.masiá.gov.ar Campo y Ciudad, FM 104.5, www.camposidad.com.ar Bueno, mientras esperamos los saludos de la muchacha. Ah, ya tengo uno porque me mandó uno el señor Fernando Esteban. Ah, me dice, gracias amigo, buen programa. Alfredo Chávez desde el sur de Santa Fe, como él siempre dice. Ah, me dice, buen día, buen programa. Te mandamos un abrazo grande a Fredito y, bueno, esperemos que se solucione eso, ¿eh? A tratar de, también está publicado en las redes sociales de la Mielo de Tu Radio. Así que ahí tenés toda la información, igual lo vamos a repetir a lo largo del programa. Buen día, Leandro. ¿Te caíste de la cama hoy? Eh, Rose, ¿cómo me bardean ya de la mañana? Temprana, ¿cómo es esto? No, no, Fernandito Esteban, ¿eh? Abrazo grande, dice, 26,4 grados, la temperatura actual en Córdoba a las 6 de la mañana. Va, hace un tiempito ya, una horita. Estás para disfrutar en el río hasta las 10, después del sol evapora hasta los pozos. Dice, bienvenido a la Mielo de Tu Radio. Que tengas un buen programa y buen año. Saludos a Jerónimo Muniz. Hace referencia a la nota que después vamos a tener con el Jero. Dice, buen día. Nos vamos para el campo con la fresca, buen programa. Salvador San Gregorio desde Alto Valle. Y también, Tucho Muniz me ponía tempranito. Me voy a hacer el traslado a la mañana. Obvio, me acabo de despertar. ¿Cómo que me acabo de despertar? Si ya estoy despierto, ¿qué dice? Vamos a ver si ahora, ahora le... Hoy dije, va a trabajar el operador, dije yo. Vamos a ver si está tan astento ahí. Vamos, ahora, ahora. Bueno, ya empezamos a molestar al operador, como hago siempre. Portugal, las vigésimas primeras jornadas a pico la buena noticia, ¿no? Que lo está. Del Alto Minio abordar la salud del sector. España, hay acuerdo en la directiva de desayuno, miel, zumo, marmelada y leche, que es muy saludable. Y también en España, vamos a escuchar en Bolonia, un repoblador, como ellos dicen, que se dedica a la apicultura y cría oveja de raza en una zona de la campiña española, como se dice en Francia, del campo español. Bastante deshabitado. Y este señor, que es Luis Barrio, se dedica, digamos, a... Bueno, se fue de España y se dedica al tema de la producción agroalimentaria. Tenemos un audio por ahí. A ver, pero... No, no, saque foto, saque foto, saque foto, saque foto. Tenemos... Es porque es así, Russo. Entra y busca... Yo les explico, porque yo estoy acá. Bueno, les digo que tenemos un estudio. Ya el otro era bueno, pero este es insuperable. Estamos... Ya estamos top, ¿me entendés? Viene Radio Mitre y después venimos... Después voy a hacer unas imágenes en el Instagram de la Mediatur Radio para que la gente vea el estudio, porque si no... Los tres micrófonos, la mesita, el ventilador... Estamos como queremos, Russo, ¿eh? Bueno, no sé si lo tiene a vano. Lo vamos a pasar ahí al testimonio de Luis Barrio, de España, que, bueno, se dedica a volver al campo, ¿no? A producir, volver al campo. Hola, bienvenidos a Bolonia. Me llamo Luis y soy repoblador. Tras trabajar y vivir fuera de España, decidí cambiar el estrés por vivir en la naturaleza. Bueno, pues estamos aquí en la finca Entre Abejas, aquí en el paraje de los Algarve, muy cerquita de Bolonia. Bolonia está detrás de la Sierra de Bartolo. Y, bueno, nos estamos preparando para echar un tratamiento. Un tratamiento que es a base de ácido sálico, que es uno de los productos permitidos en la agricultura ecológica para combatir un ácaro que se llama la barroa. Que si tenemos suerte o si tenemos mala suerte, a lo mejor vemos algo. Esto es una, esto se lo tenemos que quitar, que es en la última sacada de miel, se lo dejamos para que ellas se lo comieran. Todo esto es miel. Todo esto podríamos hacer aquí y comérnosla. Está bueno, ¿no? Aunque la paleta parezca sucia, lo único que tiene es propóleo. Y el propóleo es un antibiótico natural. Y esto es cuando vamos y vamos a la farmacia, tenemos problema de garganta, pedimos própolis. Y própolis es un líquido más o menos diluido de esto. Nosotros podríamos comernos la miel directamente, con esto incluido. Yo soy ingeniero técnico agrícola y como ingeniero técnico agrícola, bueno, pues estamos también preparados para tener explotaciones también apícolas. Es una de las cosas que nosotros hacemos. Cuando yo decidí meterme en el mundo de las colmenas, encontré unas colmenas muy baratas en Alantala Real y allí me fui. Empezamos con 40 colmenas, solicitamos anteriormente una subvención para incorporarme como nuevo agricultor, ya que tenía en aquel entonces menos de 35 años. Yo soy de Melilla, de padres militares. Mi padre estaba destinado en Melilla, pero al poco de yo nacer nos mudamos a Burgos. Y después de Burgos, Málaga, y después de Málaga, Sevilla. He vivido en Irlanda, en Dublín, he vivido en Galway, he vivido en Waterford. Siempre como ingeniero agrícola. Siempre como ingeniero. Desde que acabé ingeniería técnica agrícola, hice un máster de dirección de empresas de economía social y empecé a trabajar en el mundo de las cooperativas. Vino la crisis del 2008 y me tuve que ir fuera de España. ¿Por qué? Porque tenía dos hipotecas, muchos españoles, y había que pagar las hipotecas, el coche y todas esas cosas. España, Zamora se prepara para un concurso de etapas de lo más dulce. Se viene Melilla el 18 de febrero, del 16 y el 18. Vamos a estar hablando con el amigo Paco, que ayer estuvimos charlando. Vamos a hacer cobertura de lo que va a ser la próxima feria en Melilla. La gente de Zamora, la deputación de Zamora. España, una mesa cercana de garantías y sobre todo muy buena. España, una caminata por el Candam, para poner la guinda en Albariza. Esto fue lo que fue la feria del fin de semana pasado, de la semana pasada en Lalín. Se hizo una caminata turística en donde se visitó lugares o puntos históricos que se vinculan con la apicultura. Lalín se convierte en la capital gallega de la miel con una feria referente en el sector. Estamos hablando también de España. España, Lalín engrandece la miel. Bueno, hubo muchos, digamos, hubo muchas noticias en torno a la feria. También esta es de Lalín. Diana Alvora, apicultora. La comunicación y la organización social de las abejas me fascina. España, las colmenas, titulación portal. España, el cambio climático, acelera la plaga que mata a las abejas españolas. Vietnam, Oneco, la revolución de la miel vietnamita en el mundo. Cuba, desafío, se avanza. Apicultura, las tunas, supera obstáculos y apunta alto para el 2024. Costa Rica, convocatoria abierta a la maestría en apicultura tropical en Costa Rica. México, Morelos, impulsa la apicultura. Fusión a turismo, emprendimiento y crecimiento económico. Chile, plataforma pro agricultor de Singenta. Promueve la coexistencia entre la agricultura y la biodiversidad en Chile. Chile, apertura de la encuesta de pérdida de colmenas 2022-2023 en Solatina. Chile, apicultores de Coquimbo reciben apoyo en tiempos de sequía. Uruguay, el precio de la polinización en Uruguay supera los 100 millones de dólares. Uruguay, alerta, programa piloto de vigilancia contra el pequeño escarabajo de las colmenas. Argentina, bueno, está la recomendación del podcast Nanu. Mujeres empoderadas en el medio rural del gran Chaco argentino y americano. El pequeño escarabajo de las colmenas está en la frontera norte. Esto es en Argentina. Argentina, nuevo ciclo del plan permanente de profesionalización de apicultores argentinos. Argentina, logran dirigir las abejas hacia cultivos concretos para mejorar el rendimiento agrícola. Rescatan a la hidromiel como un valor agregado de la apicultura en Argentina. También el Senasa intensifica controles en frontera para proteger la producción apícola en la Argentina. Argentina, de lo salado, lo dulce. La miel ofrece tanto sabor como beneficios a la salud. En Río Negro, Cecilia Brusino convirtió el hobby de producir miel en un emprendimiento a orillas del Río Negro. Ella se llama Mora Azul, la firma. Vamos a ver si la semana que viene podemos estar hablando con ella. Y también esta noticia es de Río Negro, que viene con un audio. Es Rolando Figueroa hizo entrega de créditos a empresa durante la Expo Rural de Junín en la provincia de Río Negro. Y vamos a escuchar un audio de Juan Peláez, el secretario de producción de la provincia, que de alguna manera está planteando el crédito para qué empresas y qué cooperativas y demás va a ayudar. Estamos hablando de un crédito del VIP y un fuerte respaldo de la provincia de Río Negro al sector productor agroalimentario porque también excede a la apicultura. El gobernador Rolando Figueroa está haciendo entrega de unos créditos del BID que se administran desde un fondo fiduciario del Banco Provincia de Neuquén. Y es una entrega de estos créditos a beneficiarios de la zona sur, a cinco de San Martín de los Andes, tres de Junín, tres de Aluminé, a un proyecto muy importante con un fuerte impacto ambiental de Cancha Huinganco. Y también a otro proyecto que es estratégico y tiene un fuerte impacto en el empleo, en la generación de empleo de una región que tradicionalmente ha estado un poco más postergada, que es la del IMAI Medio. Así que bueno, estos son créditos que tienen un plazo de pago largo, con un plazo de gracia que en algunos casos llega hasta los dos años, y una tasa subsidiada. Así que son muy beneficiosos para impulsar el desarrollo productivo en toda la provincia. Ahí ya fueron las declaraciones de Juan Pelá, el secretario de la provincia de Río Negro. Nos vamos para Entre Ríos, fiesta nacional de la apicultura y expo apícola del Mercosur 2024. Vamos a estar hablando con Javier Cretá, el Tula Cretá, sobre los preparativos de la expo. Entre Ríos, expo masía 2024, preparativos del vigésimo cuarto concurso internacional de mieles multiflorales. Vamos a estar hablando con Fabricio, técnico apícola, Fabricio Raticelli, encargado del laboratorio de Mieles de Macia. Vamos a estar hablando con él para que nos cuente cómo viene todo el tema de la apertura del concurso de mieles multiflorales, concurso internacional de Macia. Buenos Aires, ADA, abre inscripciones para concurso de iniciación a Pícola y Perito Apicultor 2024. La semana pasada estuvimos hablando con Damián Smuraglia sobre el tema y, por supuesto, las recomendaciones del PEC, de estar alerta contra el PEC. Bajate la app Avisa de Senasa y ya podés estar de una u otra manera informando cualquier escarabajito parecido al PEC para que detecten si es o no es el PEC propiamente dicho. Nos reiteran nueva radio FM Sensación 104.5 La Mamora, Tarija, Bolivia. Saludar a la gente de Mundo Agropecuario que el domingo en el canal de YouTube y en la página de Mundo Agropecuario podés escucharla también en tu radio y en especial a Eduardo Smith. Te le recomiendo que lean la página de Mundo Agropecuario porque está toda la información en materia agroalimentaria de Latinoamérica y del Caribe y del mundo también. Radio Tricahuas de Chile www.radiotricahuas.cl Johnny ZL Radio Ecuador También reiteración en la Argentina por Radio Uretape FM 88.9 www.uretape.com.ar De Los Pagos Benito Juárez Saludos a la querida Fabiana García Radio Chacra Los horarios viernes 19 a 20 Sábados de 3 a 5 de la tarde Y domingos de 3 y media a 5 y media de la tarde www.revistachacra.com.ar Saludar Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria FM 107.7 Los miércoles de las 3 a las 5 de la tarde La radio del campo viernes de 7 a 9 Lunes de 7 a 9 de la tarde Y martes de 1 a 3 de la tarde Radio Necochea Folclórica de Pieles Radio de Villa Gesell Al amigo de Radio del Bosque de Villa Gesell Abrazo grande a la gente de Villa Gesell Especial a Sergio Medina y a Andrés Román Radio Municipal de Maciá 87.9 www.radio.maciá.gov.ar Al amigo Adrián Buckner Un abrazo grande Campo y Ciudad FM 104.5 www.camposciudad.com.ar También en Villa Guay Provincia Entre Ríos saliendo en vivo en directo Miss Cloud, E-Books, Spotify Apple Podcast y Google Podcast Alguna de las plataformas en donde podés estar Sintonizando el programa Exactamente Programa número Ah, dice Gracias amigo Por salir al campo me lleva un amigo a poner material Me comenta Alfredo Chávez No te olvides Raticeli Jurado en las dos últimas de Apimondia Pero por supuesto amigo Por supuesto Ya tenemos todo el currículum Un crack el amigo Raticeli Vamos a estar hablando después con él Así que capaz que escuchás algo Saludos a los oyentes de la media de tu radio Joaquín Moja Fabián Elía Gabriel Andrada Mario Perdomo Laura Tente García Mauro Seche Los Pagos de Rauch David Villar De acá De Los Pagos de Azul Eh, quién más Ronzana Cantieri Eh, Roberto Balicenti Matías Bonavita Martín Cafferate Jorge Cáceres Atilio Roque Moreno De Formosa A ver ¿Quién más? Porque me mandan Ah, me Ja, 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 ja Eh, Mariela Chaparro ¿No me estás escuchando? ¿Qué haces Marielita? ¿Estás escuchando el programa o me estás cagando a pedo? Por el WhatsApp Eh Eh Bueno Este Exacto, exacto La producción también del programa Me consulta cosas No, no, está Está, está todo puesto Eh, lo de Eh, lo de Raticelli En la parte de Eh, ni más ni menos Que participó como jurado De Apimón De Uncra El amigo Raticelli Que vamos a estar hablando con él Ahora en breve Eh, Apicultores en Acción Eh, la gente de De, de, de Twitter Y la gente de Instagram Eh, Zorro 7595 Yerasai.cera Eh, Cisencio Ullien Organica Galiván Tomas Vivo Sosa.Argentina La Loma Agropecuario Hidromiel El Punto en Blanco Violeta Durruti Dios al Día Eh, Rodrigo Baunus Eh, Joselina Temig Eh, Freddy Fraque Yamila Yadi Samuel Quisque Federico Bruno Eh, quién más A ver Santiago Carnevale Damiana Esmoroglia La gente De, de Sada Eduardo Delilio Diego Vera Manolo Ruiz Trincado El amigo Federico Bruno Eh, bueno Gente de la mente De tu radio Que le mandamos Un abrazo grande Y también Eh, la gente De Agra Azul Intacu En Cancelado Intaproapi Irnar Universidad Nacional de Río Negro Inibioma Universidad de Comahue Eh, Cías Eh, Iprofan Universidad Nacional De Mar de Plata Espero no olvidarme De nadie Saludos grandes A todas las muchachas De la Maneo de tu radio Para el programa de hoy Tenemos, eh, con Las noticias Tenemos de todo En Francia Lo de La colisión de secretos Tóxicos La controversia En el Parlamento Europeo Eh, la jornada De miel de Málaga Eh, lo de Zamora Melisa 20-24 Alvarisa 20-24 Lo que dejó Eh, Lalín Palestina La quinta feria El cambio climático En España La transhumancia Determinante para el futuro En la apicultura De La Rioja El testimonio de Cristina Revisión Reconocida Joven apicultora Eh, destacada En Palencia Eh, en Vietnam Eh, Joneco La revolución De la miel vietnamita En Cuba Eh, lo que está pasando En las Tunas En Costa Rica La convocatoria Claro está De la apicultura tropical Eh, el impulso De la apicultura En Moreno La plataforma Pro agricultor De biodiversidad De Singenta En Chile La apertura De la encuesta Pérdida de Colmena Los apicultores De Coquimbo Que reciben apoyo En tiempo de sequía El precio De la polinización En Uruguay El tema De la prueba piloto Tecnista El consumo actual De los productos De la municipalidad De la municipalidad Demasiada Entre ríos Eso todo Bueno, claro está La noticia final Es con una Un pequeño informe Sobre el paro Agropecuario En Bruselas En el Parlamento Europeo En Bruselas Y por supuesto En Francia España Y otros países De la Unión Europea Aparentemente Te vamos a contar Qué es lo que está Pidiendo El sector agropecuario En particular En la zona Europea En el continente Europeo Bueno Esas son las noticias Finales Y por supuesto La música Que tenemos aquí Pero antes Damos comienzo Formal De este programa No sin antes Agradecer al señor Que se encuentra De estar en los cristales Cada vez más lejos Oh, Fabián Fabián Rusa Le encargó La operación técnica Puesta en escena De este programa Debes Fabián Rusa La DC De las redes sociales Y diseñadora De comunicación Misal de este programa Virginia Chabalaro La cronista Totamundo La cronista Estrella De este programa La cronista Totamundo De Montevideo Al Mundo Amelia Torpezano La cronista La voz De las abejas Natalia Caneón La cronista De España Francis Adriana Saldivia La cronista De Nicaragua José González Ujeda El cronista Doctor B Médico Veterinario Emilio Ficini Al productor De este programa Pico Toro Y docente Mariano Chaparro Saludos para mañana Que nos está escuchando A la co-conductora simbólica Que este año Vuelve con todo Con su columna Sin abejas Sin abejas no hay vida Nuestra querida Co-conductora simbólica De Colombia Lucy Lozano Y por supuesto A los locutores De este programa Pedro Iváñez Belén Cardoso Y el gran Chino Medina Rodolfo Alias Chino Medina Y si hablamos Chino ¿Qué más? ¿Cómo podemos presentar Un tipo Que nos trae Desde El humo De esa tarde De verano Con su vaso De vino Y su cigarro En mano Para decirnos Acá Leíto Te traje la música Para La Mera En tu radio Y más Lo dejo en compañía Del señor Melómano Embajador De la música De La Mera En tu radio Rodolfo Alias Chino Medina Que nos trae El disco De cada Sábado En La Mera En tu radio Le vamos a poner Ritmo Caribeño A la mañana De sábado En Radio Eco Un Músico Jamaiquino Que todavía vive 75 años Tiene Actualmente Pero no vamos a ir A su nuevo álbum Sino A una selección Un compilado Que ha salido De Bueno Un resumen De alguno De sus tantos clásicos Y Es un placer Compartirlo Porque no se trata De De uno de los íconos Del reggae ¿No? Se llama Ken Boot Ken Boot Y a mí me gusta muchísimo Me parece que es uno de los que Mejor dosifica La combinación Entre el reggae Y el soul Ken Boot Sonando en la Miel En tu radio Somos Miel Del Parque Una familia De apicultores Con más de 40 años De trayectoria En la apicultura Producimos Y fraccionamos Miel Multifloral De nuestras propias Colmenas Distribuidas En apiarios Del centro De la provincia De Buenos Aires Desde hace Una década Miel Del Parque Fraccionada En la ciudad De azul Distribuimos Nuestros productos A distintos puntos Del país Garantizando La máxima calidad Que nuestras abejas Nos ofrecen Y un producto Saludable Consultas E informes Al email Pedirmiel Arroba gmail Punto com Y a los teléfonos 2281-53-1999 Y 2281-66-79-69 El Instituto Nacional De Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo Estatal Descentralizado Con autarquía Operativa Y financiera Dependiente Del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado En 1956 Y desde entonces Desarrolla Acciones De investigación E innovación Tecnológica En las cadenas De valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo Rural Sustentable Del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye La Agencia De Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Hace más de 80 años Los apicultores argentinos Creamos una entidad civil Y sin fines de lucro Que trabaje por Y para los apicultores Intentando buscar soluciones A los presector Capacitando Representándonos Y difundiendo nuestra actividad Tanto en la Argentina Como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada Te necesita más que nunca Ayudanos a seguir Escribiendo la historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos de tu participación Y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos De miel por mes Vos nos ayudas A continuar la historia Sumate ahora Por teléfono O whatsapp Al 549-11-3143-4964 O por mail A informes Arrobasada.org.ar Estimado apicultor Usted puede Puede integrarse A nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto Ar O hacer que sea Uno de nuestros Representantes comerciales Tenemos Muy buenas noticias Para usted Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar La empresa Baironati Sociedad Anónima Tiene 40 años de experiencia Y está al servicio Del apicultor La tienda apícola online De Baironati Donde podés encontrar Todo lo que necesitas Para tu trabajo diario En el apiario En 72 horas Entregamos el producto En tu domicilio Visitanos Estamos a un clic De distancia En www.baironati.com.ar Salió El guardián De la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro De poesía El autor Intenta profundizar Con un dejo De filosofía Acerca del diario Vivir En la naturaleza En azul Librerías La tienda El faro Biblos Y Serendipia En la mañana De sábado La miel En tu radio Acompañando tus sentidos Con mirada reflexiva Y compromiso colectivo La miel En tu radio Hace diferencia En el éter Panorama de noticias apícolas Y otras hierbas Toda la noticia De apicultura En el ámbito local Nacional E internacional Internacionales Francia La coalición Secret Toxic Inicia trámites Para cancelar La reaprobación Del glifosato En Europa La colección Secretos Tóxicos Encabezada Por naturaleza Y progreso Y la campaña Glifosato Francia Impugnará La reciente Reaprobación Del glifosato Por la Comisión Europea Cuestionan Cuestionan La falta De evaluación De efectos A largo plazo De pesticidas Sonrayando Riesgos Acumulativos Y combinados Este movimiento Jurídico Liderado Por Parlamento Europeo Y experto Se presenta Durante una conferencia De prensa online El 25 de enero Resaltando La ilegalidad De la reaprobación Y el compromiso De la agroecología Francia Controversia En el Parlamento Europeo Debate Sobre la Desregulación De las nuevas O EGM La Comisión Envi Aprueba Un proyecto Sobre nuevos O EGM Crítico Temen Desregulación Y piden El rechazo En debate El próximo 6 de febrero La falta De etiquetados De productos Y la posible Contaminación Agravan La preocupación Sobre la promoción De la agricultura Industrial La sociedad Civil Convoca A una protesta En Estambulgo Para instar A los eurodiputados Para proteger La agricultura Y los consumidores Las organizaciones Ambientales Agrícolas Y alimentos Ecológicos Abogan Por la transparencia Y la preocupación En la regulación De los O EGM España La segunda jornada De la miel En Málaga Regresa Con enfoque En el estudio Nutricional De la miel Y los servicios Ecosistémicos De las abejas El próximo 10 de febrero Colmenar Será el epicentro En la segunda jornada De miel De Málaga Parte del proyecto De UMAR La provincia Organizada por la Fundación General de la Universidad De Málaga Y el Ayuntamiento Local La jornada Explotará El valor nutricional De la miel Y los beneficios Ecosistémicos De las abejas Esta edición Incorpora El queso Destacando El maridaje Entre quesos locales Y mieles Características De la región La actividad Cuenta con la colaboración De entidades Como el Museo De la miel Y la asociación Malagueña La inscripción Será gratuita Está abierta En la página FGuma.es Jornadas Colmenar 20-24 España Zamora Capital Apicula Melisa Celebra Su quinta edición La quinta edición De Melisa Vuelve a posicionar A Zamora Como epicentro De la apicultura Celebrando La diversidad Y calidad De la miel Del 16 Al 18 De febrero Este evento Anual No solo aboga Por la defensa Del producto Sino Que promueve Un etiquetado Transparente Por los consumidores Con 120 Están La participación De expositores De 10 países Destacando Italia Y Portugal Melisa Ofrece Tres días De actividades Que van Desde catas Hasta concursos Con tapas Con miel Respaldando Así el sector Apicula De su contribución En el empleo Rural Y la fijación De población España Albariza Más de 70 Expositores Tanto locales Como internacionales Estarán presentes En la carpa Del cocido Ofreciendo una muestra De la calidad De miles De sanas De sanas Y de otros Lugares Del mundo España En sección Millonaria De la Junta Andaluz Impulsa La apicultura En la región La cancillería De agricultura Pesca Y agua Y desarrollo Rural Destinó 12,5 millones De euros En el 2023 A la apicultura Andaluza Por medio De 5 5.462 Ayuda En diversos Programas La inversión Busca mitigar Las dificultades Del sector Vital Tanto en términos Productivos Como ambientales Debido Al papel Crucial De polinización De las abejas La apicultura Andaluza Ha recibido Más de 44,7 millones En los últimos 8 años Y la consejera Carmen Crespo Detaca Su importancia Como motor económico En el mundo rural Contrarrestando La despoblación España Palencia Se prepara Para la quinta Feria Pícola De Castilla y León La quinta Feria Pícola De Castilla y León Llega a Palencia Del 2 Al 4 De febrero Ofreciendo Una amplia Gama De actividades Y exposiciones Para los Apecutores Y entusiastas De la miel Con decenas De productores Presentando Sus productos Bajo la marca Palencia Miel de Mieles El evento Promete ser Una experiencia Enriquecedora Para los visitantes Desde conferencias Sobre Autentificación De mieles Hasta talleres De creación De velas La feria Ofrece Oportunidades Para aprender Degustar Y disfrutar Todo lo relacionado Con La apicultura España España El cambio climático Impacta severamente En la apicultura De Extremadura El sector Apicula De Extremadura Enfrenta Una grave Crisis Con una tasa De mortalidad Del 45% Debido Al ácaro De la barroa Un problema Exobservado Por el cambio Climático El incremento De temperaturas Y la variabilidad Climática Están afectando Drásticamente La supervivencia De las abejas Lo que conlleva A desafíos Financieros Y técnicos Para los apicultores De la región Asaya Extremadura Organizará jornadas Técnicas Para abordar Soluciones Instando A más A más Investigación Y apoyo Gubernamental Para combatir Esta creciente Amenaza España El Principado De Asturias Abona Casi 40 millones En el primer saldo De subvenciones Del PAC 2023 El Principado De Asturias Abona Casi 40 millones En el primer saldo De subvenciones Del PAC Del 2023 Pasado Beneficiando A más De 18.300 Personas Este desembolso Alcanza El 98,57% De ejecución Presipuestaria Incluye Líneas Esenciales Como la renta De sostenibilidad Además Se anticiparon Más de 26 millones En diciembre La consellería Ya trabaja En la convocatoria De ayudas Para el 2024 Con la tramitación De solicitudes Previstas A partir Del 1 de febrero España La transhumancia Determinante Para el futuro De la apicultura La Rioja La apicultura La Rioja Con casi 400 personas Involucradas Enfrenta desafíos Especialmente La lucha Contra la barroa Aunque la última temporada Fue relativamente estable Gracias a la humedad Del otoño Los apicultores Miran con cautela Hacia la primavera Desde un podcast Que se llama La Voz del Agro En 941 En España En colaboración Con ARAJ Azaya Que es la organización Agropecuaria Explora la importancia De la transhumancia Apícola En la biodiversidad El invitado En esta ocasión Fue un apicultor Profesional De mucha experiencia Con gestión De colmena En Igea Estamos hablando Enrique Martínez A continuación Escuchamos la palabra De Enrique Martínez Señalando Entre otras cosas El estado Del sector apícola De esa región De La Rioja De España En la actualidad Y también La importancia De la transhumancia Para la producción De miel Esto es una pasión Para nosotros Pero se ha convertido En algo mucho más Mucho más Fertificado Controlar la barroa Es algo Pues A lo que dedicamos Prácticamente Todo nuestro Nuestro trabajo Y estando sanas Las colmenas Pues moviendo Las afloraciones Pues al final Acabas obteniendo resultados No La verdad Que este año No hemos tenido Apenas bajas Son Nada Prácticamente Absolutamente Nada De bajas 3% 4% Debido a las lluvias Del otoño Que las colmenas Prácticamente No han invernado Han seguido criando Abeja Y bueno Eso está muy bien Por una parte Pero por otro lado Pues también Igual que crece la colmena Crece la barroa Se sigue multiplicando Y hemos tenido Que controlarla más Trabajar más El aspecto de la barroa Cuando otros años Pues entra un invierno Más normal Pues un invierno De frío Las colmenas Invernan Se quedan sin cría Y es el momento De tratarlas De una forma sencilla Y dejar a cero La barroa Y este año Pues no ha sido así Las temperaturas Han sido súper altas La floración Ha sido prácticamente El romero Ha estado florecido Prácticamente Todo el invierno Y ellas no han parado No han parado Por un lado Pues las colmenas Están más fuertes Digamos que están Pues como deberían de estar Pues a finales de marzo Ya las tenemos En esa situación Y tampoco Ha habido un gasto De alimento Como otros años Pues porque ellas Han seguido metiendo miel Pero por otro lado Como digo Pues hemos tenido que Trabajar un poco más El aspecto de la barroa A ver Yo ahora mismo La tierra No la veo del todo mal Sí que es cierto Que alguno puede pensar Hace falta agua Evidentemente Pero el campo No está seco Ahora mismo No está seco Si nos acompañaría Un poquito Con algunas precipitaciones Pues podría Venir una muy buena Primavera España Cristina Rebellón Reconocida Como joven Apicultura Apicultora Perdón Destacada En Palencia La quinta feria Apicula Apicula De la categoría De la categoría De ámbar clara En la marca de calidad Palencia Miel de mieles A continuación Vamos a escuchar La palabra De Cristina Rebellón En una nota Que le hicieron Recientemente En donde resalta Claramente Lo que significa Para ella El hecho De dedicarse A la apicultura Y luego Otras vías Entonces Entre que me gustó Y que tenía ya la tienda Pues eso Vamos Esos factores Me beneficiaron bastante Y en este tiempo Y detrás De ese curso De iniciación Que os enganchó A tu pareja Y a ti Me imagino Que hasta llegar A producir Tu propia miel Y a comercializarla Bueno pues hay que Seguir un proceso Que no sé Si ha sido Difícil Fácil Cuéntanos un poco Cómo ha sido Ese proceso Bueno difícil No porque Yo creo que nos gustó Tanto a los dos Que tampoco Tampoco fue muy difícil Y también Hemos tenido mucha ayuda De profesores Profesionales Por ejemplo Julián Que fue el que nos dio el curso Que es el presidente De la asociación de apicultores Pues nos enseñó muchísimo Luego En la huerta de mi padre Un vecino suyo También tiene colmenas Jesús Valencia Y él también En nuestros comienzos Pues íbamos muchos días allí Con él Y la verdad es que Nos encantaba O sea Estábamos deseando De ir allí a la huerta Y estar un rato con él Para ver que nos explicaba O ver que tenía que hacer él Y luego Ya pues empezamos nosotros A tener unas poquitas Cada vez Comprábamos algún núcleo más Y así fuimos Luego Hasta que nosotros También empezábamos A hacer Las nuestras propias ¿Sabes? Nuestras propias colmenas Ajá Y así empezamos Pues poquito a poquito Vietnam Vietnam Oneco La revolución De la miel Biennabita En el mundo La empresa Oneco Con su dedicación A la apicultura Durante más de 20 años Ha llevado Ha llevado la miel Biennabita Y sus derivados medicinales A mercados globales Iniciando su viaje Con el lema Refinamiento de la naturaleza La sociedad anónima Tan Dao Ha revolucionado La industria apícola En Vietnam Y más allá Hoy Oneco Es líder En tecnología apícola Con una planta De procesamiento De miel Que cumple Con estándares Internacionales Y un laboratorio De control De calidad En sus planes Futuros Oneco Aspira a expandir Su presencia Internacional Y crear un tour De experiencia apícola En Vietnam Consolidando Su Posición Como principal Exportador De miel Vietnamita Y llevando El legado De la miel A bases De hierbas A nuevos horizontes Cuba Desafíos y avances Apiculturas de la tuna Supera octáculos Y apunta Para el 2024 En el año 2023 Los apicultores de la tuna Enfrentaron dificultades En la producción de miel Alcanzando solo El 53% De la meta Planificada Afectada Principalmente Por una sequía intensa Y pérdida de colmenas Debido a precipitaciones A pesar De estos desafíos Lograron superar Expectativas En otros indicadores Como la producción De cera Propolio Polen Y jalea Estableciendo Récords En estos renglones Con estos esfuerzos Espera alcanzar Las 400 toneladas De miel En 2024 Reafirmando El compromiso De las tunas Con la apicultura Tras Haber registrado Un récord De 569,5 toneladas El pasado año Costa Rica Convocatoria abierta La maestría en apicultura Tropical en Costa Rica La maestría en apicultura Tropical en Costa Rica Abre convocatoria El objetivo es vincular La actividad docente Con la investigación Y la extensión Del SINAC Generando Conocimientos Y experiencias Que enriquezcan La formación De los estudiantes Con enfoque En manejo Sostenible Y amigable Con el ambiente Te ofrece Profesionales Destacados Y experiencias En investigación Escribite Antes del 29 de marzo Más detalles En el correo Paola.hernandez.gym Arroba Una.cr O al Instagram Arroba Mat Conte.sinat México Morelos Impulsa La apicultura Fusión a turismo Emprendimiento Y crecimiento Económico El estado De Morelos Presenta Un ambicioso Plan Para fortalecer Su industria apicula Mediante la combinación Estratégica De turismo Y emprendimiento La coordinadora De fomento cultural Paulina Melchor Vázquez Destaca La implementación De incubadoras Y emprendedoras Específicas Para la apicultura Con un paso clave Para aumentar La participación En el sector Morelos Que representa El 2 De la producción De miel Busca capitalizar La apicultura Como motor De crecimiento Económico Y generación De empleo La implementación De incubadoras Específicas Y eventos Como colmenas Creativas Demuestran El compromiso Del Estado En convertir La apicultura En otro activo Turístico Generando empleo Y desarrollo Económico Chile Plataforma Proagricultor De Singenta Promueve La coexistencia Entre agricultura Y biodiversidad La plataforma Educativa Proagricultor De Singenta Cumple un año Y lanza Su séptimo Módulo Enfocado En la importancia De la polinización En la apicultura Para la producción De alimentos Y la conservación Del medio ambiente Este nuevo Módulo Resalta El valor De trabajo Conjunto Entre la apicultura Y la agricultura Destacando Como ambas Se benefician Mutuamente La iniciativa Busca promover Buenas prácticas Agrícolas Para proteger La salud De las abejas Y garantizar La seguridad Alimentaria Chile Apertura De la encuesta De pérdida De colmenas 2022-2023 De Sol Latina Desde el programa La Mirantur Radio Nos sumergimos En la intrigante Realidad De las apariciones De las colonias De abejas Latinoamérica El grupo De monitoreo De pérdida De colonias De ovejas De Sol Latina Liderado Por destacados Investigadores Como el doctor Fabriz Requiere Y la doctora Karina Antunes Busca Desentranear Este enigma Y tu participación Es crucial La encuesta 2022-2023 Abierta a Apicultores Y meliponicultores Es anónima Sin fines comerciales Siendo una herramienta Esencial Para decisiones Y políticas En el sector Con la colaboración De 17 países Sol Latina Ha reunido datos Desde 2016 Revelando Preocupantes Pérdidas De colonia Tu participación Es clave Para comprender Y combatir Este desafío Chile Apicultores De Coquimbo Reciben apoyo En tiempo De sequía La sequía En Coquimbo Ha afectado La producción De mel Al disminuir La disponibilidad De flores De las abejas Amenazando La apicultura Local Y el ecosistema El ministerio El ministerio De agricultura Entregó sacos De azúcar Apicultores De zonas Rurales Una medida Del plan De recuperación Silboagropecuario El municipio Liderado Por el alcalde Ali Mounetcheri Se compromete A apoyar A los apicultores Buscando soluciones A largo plazo Y brindando Ayuda inmediata Ante la crisis Hídrica La sequía En Coquimbo Impacta La producción Apicola Afectando La disponibilidad De las flores De las abejas El ministerio De agricultura Entrega azúcar A apicultores Como parte Del plan De recuperación Silboagropecuaria El municipio Liderado Por el alcalde Ali Mounetcheri Busca soluciones A largo plazo Y ofrece Ayuda inmediata A los productores En tiempos difíciles Uruguay El precio De la polinización En Uruguay Supera Los 100 millones De dólares La polinización Entomófila Liderada Por las abejas Melíferas Es un componente Crucial En la producción De una variedad De cultivos Desde frutas Hasta hortalizas Y su valor Económico Supera Los 100 millones De dólares La colaboración Entre apicultores Y productores Es fundamental Para garantizar Una convivencia Armoniosa Y el éxito De la agricultura Sostenible En Uruguay Estos insectos Esenciales Para la agricultura Aseguran La reproducción De cientos De especies Vegetales Y la producción De alimentos Uruguay Alerta Programas Piloto De vigilancia Contra el pequeño Escarabajo De las colmenas Uruguay Intensifica Su monitoreo Ante la amenaza Del pequeño Escarabajo De las colmenas Atinatumía Una plaga De abejas Ausentes En el país Con origen En África Esta podría ingresar Naturalmente A través de mercancías Desde regiones Afectadas Siendo Brasil La principal Fuente De riesgo Dada la capacidad Del PEC De volar Hasta 15 kilómetros La detección Temprana Se vuelve Crucial La DILAVE Han peleado Un programa Piloto De vigilancia Con apicultores Voluntarios Estableciendo Colmenas Sentinelas En puntos Estratégicos Del país Nacionales Argentina Pequeños Alerta Sanitaria Por el pequeño Escarabajo De la colmena Recordamos La importancia Del monitoreo De las colmenas Y la notificación Obligatoria Ante Senasa De ejemplares Semejantes Con el PEC Desde el 2016 El PEC Está presente En Brasil Actualmente Se notificó Su presencia En Paraguay Y Bolivia En nuestro país No existen Reportes De presencia Del PEC Pero Se considera Necesario Anticiparse Es por esto Que la consiguen Estar atento Buscarlo Y notificar Su hallazgo De inmediato A Senasa Notificaciones Arroba Senasa Punto O O te bajas La app Del celular Como dice El gran chino A Avisa Senasa Que es la app Y ahí Avisas Sobre el pequeño Escarabajo De la colmena Argentina Senasa Intensifica Controles En la frontera Para proteger La producción Apícola Argentina En relación A esto La semana pasada Senasa Reforzó Controles En 108 Puestos De la frontera Para evitar Enfermedades Apícolas En la Argentina Destaca La importancia De mantener El país Libre Del pequeño Escarabajo De las colmenas Para asegurar Exportaciones De miel A Estados Unidos Y a la Unión Europea Rabinovich Hace un llamado A la conciencia Sobre el riesgo De prácticas Ilegales Que pueden Comprometer La sanidad Apícola Nacional Además Senasa Ha capacitado A los productores Del sector Para identificar Y notificar Rápidamente La presencia Del Escarabajo De las colmenas Chaco Municipio Vinta Se unen Para capacitación En apicultura El municipio En colaboración Con Vinta Abre inscripciones Para el curso De apicultura Que va a comenzar El próximo 17 de febrero Del 2024 El programa Respaldado Por el Ministerio De Producción Provincial Tiene Como objetivo Promocionar Conocimientos Teóricos Prácticos Para el desarrollo Apícola Y fomentar Microemprendimientos En la comunidad El curso Dirigido Por el técnico Apícola Delmiro Ábalos Ofrecerá un máximo De plaza Y constará De 10 clases Que se llevará A cabo Los sábados De 8 a 12 Las sesiones Combinarán Teoría y práctica Con clases En el INTA Y en una quinta Con apiario Los participantes Que asistan Al 90% De las clases Recibirán Un certificado De participación Con posibilidad De clases Adicionales Para consulta Y profundización Las inscripciones Están abiertas En la oficina De producción Primaria Entre Ríos Fiesta Nacional De la Apicultura Y expo Apícola Del Mercosur Los días 22, 23 y 24 De marzo El gobernador Maciá En el departamento Del Tala Será el escenario De la 27ª edición De la prestigiosa Fiesta Nacional De la Apicultura Y expo Apicola Del Mercosur La fecha Ha sido confirmada Por el gobierno Municipal Y la comisión Organizadora Quienes Ya están Ocupados Preparando Un evento Memorable Pronto Se van a revelar Más detalles De este imperdible Evento Mantenete al tanto Con todas las actualizaciones En La Miel En tu radio Entre Ríos Espomacia 2024 Preparativos Para el 24º Concurso Internacional De Mieles Multiflorales La Fiesta Nacional De la Apicultura Espomacia 2024 Ubicada en Entre Ríos Argentina Se prepara Para recibir Apicultores Entusiastas Y consumidores De miel De todo el mundo En su 24º Concurso Internacional De Mieles Multiflorales Más que una competición Este evento Se destaca Por la diversidad Y la calidad De miel Los apicultores Tendrán la oportunidad De compartir Sus creaciones Y conocimientos Contactarse Con colegas Internacionales Y sumergirse En la cultura apícola Tenés tiempo Para enviar Las muestras Antes del 18 de marzo Del 2024 A Parque Centenario Maciá Entre Ríos Buenos Aires Sada abre inscripciones Para curso de iniciación Y perito apicultor 2024 Atención Apicultores Interesados De la apicultura La Sada Abre inscripciones Para curso de iniciación Y perito apicultor 2024 Con modalidades Semipresenciales En cuartos virtuales Ambos cursos Ofrecen herramientas Esenciales Para el manejo De colmenas Y conocimientos teóricos Informate En la página web De Sada Y reserva tu lugar No te pierdas Esta oportunidad De aprender Y crecer En el mundo Apicola Bueno Rusito Fue todo Estas fueron las noticias En la miel En tu radio Por la eco Novo 92.5 Somos miel Del parque Una familia De apicultores Con más de 40 años De trayectoria En la apicultura Producimos Y fraccionamos Miel Multifloral De nuestras propias Colmenas Distribuidas En apiarios Del centro De la provincia De Buenos Aires Desde hace Una década Miel del parque Fraccionada En la ciudad De Azul Distribuimos Nuestros productos A distintos puntos Del país Garantizando La máxima calidad Que nuestras abejas Nos ofrecen Y un producto Saludable Consultas E informes Al email Pedirmiel Arroba gmail Punto com Y a los teléfonos 2281 53 19 99 Y 2281 66 79 69 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo Estatal Descentralizado Con autarquía operativa Y financiera Dependiente del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado En 1956 Y desde entonces Desarrolla Acciones De investigación E innovación Tecnológica En las cadenas De valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo Rural Sustentable Del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca Del Salado Que incluye La Agencia De Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 A 16 Hace más De 80 años Los apicultores Argentinos Creamos una entidad Civil Y sin fines De lucro Que trabaje Por y para Los apicultores Intentando buscar Soluciones A los pro sector Capacitando Representándonos Y difundiendo Nuestra actividad Tanto en la Argentina Como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada Te necesita Más que nunca Ayudanos A seguir escribiendo La historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos De tu participación Y de tu apoyo Económico Por menos de 2 kilos De miel Por mes Vos nos ayudas A continuar La historia Sumate ahora Por teléfono O Whatsapp Al 549-11-3143-4964 O por mail O por mail A informes Arrobasada.org.ar Estimado apicultor Usted puede Puede integrarse A nuestra cadena De valor Envíenos Su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto com Punto ar O acérquese A uno de nuestros Representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias Para ustedes Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima Tiene 40 años De experiencia Y está al servicio Del apicultor La tienda apícola Online De Bairolati Donde podés encontrar Todo lo que necesitas Para tu trabajo diario En el apiario En 72 horas Entregamos el producto En tu domicilio Visitanos Estamos a un clic De distancia En www.econoticias.com.ar Salió El guardián De la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro De poesía El autor Intenta profundizar Con un dejo De filosofía Acerca del diario Vivir En la naturaleza En azul Librerías La tienda El faro Biblos Y Serendipia Anoche 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 cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que una colmena Tenía dentro De mi corazón Y las doradas abejas Iban fabricando en él Con las amarguras viejas Blanca cera Y dulce miel Antonio Machado En la miel En tu radio La mirada necesaria Desde Montevideo Al mundo Amelia Tor La cronista Trotamundos Nos comparte su mochila Colmada De nuevas experiencias Voces Y sonidos En la miel En tu radio Así es La cronista Trotamundos De Montevideo Al mundo Ahí está Haciendo de las suyas Pero bueno Antes de De presentar A la cronista Trotamundos Vamos a hacer algo Que empezamos A implementar Viene a ser El año pasado Le afanamos literal Al gran chino Medina Le afanamos literalmente Una cortina De su programa Y ahí va ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó a lo largo de la historia Un día como hoy? Nosotros No tenemos ni la más puta idea Pero Hay gente que lo sube A la internet Nosotros afanamos Con mucho gusto Y compartimos Con más cosas Con más cosas Esto todavía no te levantaste Así como hace Lidito Tirá la sábana Abrí la ventana Y tirá la sábana A la casa de la vecina Te vas al baño Te lavas bien la cara Te preparás un mate Un café Y le decís Buen día Al día Te despertás Y es que yo me tomo un bate Y fíjense Esto es Radio Vivo Radio Vivo Verá ¡Qué energía mañanera! ¡Qué haces en la cama todavía! ¡Despertate! Te vas a perder lo mejor Voy para la piano ¡Tremendo tema ese! Llevando unos matis Hay que tener cuidado acá Se graba Todo Así arrancamos La mañana En la mañana En tu radio ¡Vamos arriba vos! ¡Despertate! Yo tengo el mate acá Ahora viene la media luna De Los Ángeles ¿Dónde está mi amigo Onza? Se viene con las medias lunas Ahora Mi amigo Bueno Bueno Me pone re bien Esta música Yo entiendo que Bueno Le termino poniendo Un poco de humor A la columna De la cronesta Totamundo Me va a matar Pero bueno No sé si puedo Bajar Uno o dos Ahí Como para No Todavía no No Saludos a los oyentes Ah sí Ya está Porque tenemos Un par de saludos De oyentes Uno o dos Uno a uno solo Sí exactamente Si no Pasame Porque vos no me pasá Vos no me pasá Me dicen así Bueno Así que vamos a pasar No sé quién está del otro lado Buen día ¿Cómo le va? Hola También en tu radio Te pudimos encontrar Te pudimos encontrar Nos costó Eh Sí 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 Soy de la estación De servicio De acá De Belville Provincia de Córdoba Nos dejaste De viendo Dos sándwiches En el año 2018 Dos sándwiches Un café Y me parece Que te llevaste Algo De la heladera Así que Vas a tener Que rendir cuenta Con la audiencia Y con nosotros Por favor ¿De dónde sacó Este muchacho? Pero uno O una gente Que hable bien Pero esta gente Es malvada Qué mal Yo no recuerdo Haber estado En la estación De servicio De Ceres No recuerdo Haber estado Nunca En Belville Dijo En Belville No recuerdo No Conocía En Belville Al amigo De Como es De Ceral Al Al cordobés Pero no sé Qué dice Esta gente Malvada Total Malvada Total Dice Me decía Vos sabés Que yo sigo Las recomendaciones Del chino Te picaron El boleto En serie Leandro Me pone acá El gran Fernando Esteban Después de escuchar Lo del cambio climático El problema Barroa Nada Como Ken Bot Claro Bueno La noticia Española Claro está Hay siempre Un poquito De Exageración Exactamente Hay Saludos De Fernando Esteban Que nos estaban Enviando A los oyentes Amigos De esta casa Como Francisco Carrer Y Sergio Márquez Sergio Los dos son españoles Pero uno Sergio Márquez Está en República Dominicana Patricio Crespo De Chivicoy Roberto Balicenti Enzo Fernández Acá de Azul El clan Fabro Antonio Marta Rodrigo Ezequiel Fabro Daniel Avena Los Fabros De Reconquista Santa Fe Daniel Avena Desde Tunuyán Mendoza Marina Músculo Desde Pehuajó Eduardo Elilio El Puente Con Alma Rural Y el amigo Manolo Ruiz Trincao Y este También le mandamos Un abrazo grande A él Desde acá A Manolo Ruiz Trincado Abrazo gigante Bueno Esos son Algunos De las salutaciones Y ahora Vamos a presentar Ni más ni menos Al entrevistado A nuestra querida Cronista Trotamundo Amelia Torpizano Va a estar hablando Con Alfredo Cuyas Ortiz Es zootecnista Bombero Y rescatista De abejas urbanas En Colombia Interesado por Contribuir a la Bioremediación animal A partir de las abejas Con apoyo De la comunidad Tanto urbana Como rural Nos habla De sus actividades De formación En el municipio De Neiva Capital de departamento De Huila Colombia Explica Los problemas Ocasionados Por los Productos De uso agropecuario Sobre la producción Apícola De pequeños Productores Apícolas De esa región Y como es el consumo Actual De los productos De la colmena Frente a la demanda Interna Así que sin más Amelia Torpizano Nuestra Cronista Trotamundo De Montevideo Al Mundo Nos trae el testimonio De Alfredo Collazo Ortiz Para el programa La Miel en tu radio Hoy nos encontramos Con Alfredo Collazo Que es apicultor De Colombia Y nos va a decir Cómo está trabajando Él en Colombia Y con la intendencia De la comunidad Del lugar Donde se encuentra Bueno Un saludo fraterno A todos los oyentes De La Miel en tu radio Agradecer esta oportunidad Para comentar La experiencia Que estamos llevando En Colombia Bueno Para esta ocasión En esta versión Número 48 Del Congreso Mundial De Apimondia Venimos en representación Del departamento Del Huila De Colombia Para ubicarlos Un poco A todos los oyentes Estamos cerca De las 5 horas En carretera Bueno Estamos en medio De dos cordilleras Oriental Central En una gran llanura Manejamos Manejamos diversidad De climas Pero estamos hablando De que en la capital Estamos justamente En esta temporada De verano fuerte A 38 grados centígrados Formamos parte Como socio fundador De la cooperativa integral De apicultores del Huila En este momento Reunimos cerca De 316 productores Ya con 21 años De conformada La cooperativa Y pues poder decirles A todos los oyentes Que Colombia Está en esa dinámica Colombia está en el tema Del fomento De la apicultura Ya tenemos una ley La 2193 Tenemos también Ordenanzas departamentales Que buscas Es hacer justamente eso Cerrando brechas Con los adulteradores También Como les decía Luchando de frente Contra el tema De los neonicotinoides Del fipronil En este momento Se está dando Una lucha muy fuerte A nivel legal En el país Acerca de todos Estos PQAs Productos químicos De uso agropecuario Que están afectando Notablemente La apicultura De los pequeños productores Porque la gran mayoría De la apicultura De nuestro país Está en manos De pequeños productores Cafeteros Especialmente En la zona Que yo represento Que es en el departamento Del Huila Cuya capital Es Neiva También poder contarles Es que la gobernación De esas regiones Del departamento Y también Del Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Que es la que encargaba De formar Todos estos pequeños Productores del campo De manera Tecnológica Han venido Digámoslo En esa campaña De fortalecer De fomentar Toda la dinámica De la apicultura Del departamento Justamente Pues como les decía Estamos aquí Haciendo presencia En representación Del departamento En representación De todos esos Pequeños productores De esa región Alfredo ¿Cómo está El trabajo Que haces tú También en la comunidad Del trabajo Con la quita De enjambres? Bueno También estamos Dentro de la ley Quedó justamente Un punto Que tiene que ver Con la problemática De abejas urbanas Esto sigue siendo Exponencial Sigue siendo Un problema Para las comunidades No tenemos Suficiente Personal entrenado Si tenemos Bomberos No tenemos Apicultores Y si tenemos Apicultores No tenemos Bomberos Entrenados Y preparados Para el manejo Integral De estos insectos Ahí hemos venido Haciendo ese ejercicio De capacitar A la comunidad Porque esto es De puro trabajo De pedagogía Para entender Que las abejas Están siendo Muy presionadas Al urbanismo Y pues Lógicamente Entendemos Que Colombia Maneja mucho Abeja africanizada Buena parte De nuestra genética Es africanizado Y por consiguiente No queremos Que se siga Estigmatizando Las abejas Pero tampoco Creemos que Todas estas entidades Que responden A las emergencias Deben estar preparadas Para atender Estas emergencias ¿Cómo está El consumo interno En Colombia De miel Y otros productos De la colmena? Bueno, yo creo Que ese es el fenómeno Pandemia y pospandemia Ha generado Un incremento Significativo Estamos hablando De un 25% Más del consumo De los productos De la colmena Especialmente Los propóleos Estamos hablando Que ya el consumo Per cápita Puede estar Un poquito más Cerca De los 800 gramos Por persona Año Superando el kilo Porque ya vemos Que hay Concientización De la gente Pero el problema Es ese Que no estamos Cubriendo la demanda Interna De productos Naturales De la colmena Tenemos todavía Presencia Se habla A través de la cadena De las abejas Y la apicultura Del país Un más del 80% De lo que consumimos En O que circula En el país Son mieles Que no son Mieles de abejas Sino que son Otros productos ¿Qué es Que ellos Traen Mieles Extranjeras O chinas Ingresan al país? Sí Tenemos entendido Que de todos modos La problemática De países vecinos Ha generado Que emigre A Colombia Ese tipo De mieles Le estamos Exigiendo A través de la ley Y de todas Las entidades Que se haga Un control riguroso De todo lo que Se comercializa Con etiquetas Con marcas De todo Que tenga que ver Con miel Y que Debe ser por consiguiente Un producto Con esa característica Estamos también buscando Con estos pequeños Productores Con entidades Con corporaciones Autónomas Regionales Ambientales Que se logre Ese sello De denominación De origen Para poder buscar La manera De cerrar Esas brechas Contra todas Estas mieles Que están llegando Al país Para el programa La miel En tu radio Agradecemos Las palabras De Alfredo Collazo Apicultor de Colombia A todos los oyentes De verdad Muchísimas gracias Doctora Amelia Gracias Gracias a todos Los apicultores Que nos escuchan Y les deseamos Muchos éxitos Y tener esa fraternidad Entre países Bajo la lupa De Amelia Tor La cronista Trotamundos Somos Miel Del Parque Una familia De apicultores Con más de 40 años De trayectoria En la apicultura Producimos Y fraccionamos Miel Multifloral De nuestras propias Colmenas Distribuidas En apiarios Del centro De la provincia De Buenos Aires Desde hace Una década Miel del Parque Fraccionada En la ciudad De Azul Distribuimos Nuestros productos A distintos puntos Del país Garantizando La máxima calidad Que nuestras abejas Nos ofrecen Y un producto Saludable Consultas E informes Al email Pedirmiel Arroba Gmail Punto com Y a los teléfonos 2281-53-1999 Y 2281-66-79-69 El Instituto Nacional De Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo Estatal Descentralizado Con autarquía Operativa Y financiera Dependiente Del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado En 1956 Y desde entonces Desarrolla Acciones De investigación E innovación Tecnológica En las cadenas De valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo Rural Sustentable Del país En nuestro territorio Tiene la Estación Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca Del Salado Que incluye La Agencia De Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Hace más de 80 años Los apicultores argentinos Creamos una entidad civil Y sin fines de lucro Que trabaje por Y para los apicultores Intentando buscar soluciones A los pro sector Capacitando Representándonos Y difundiendo nuestra actividad Tanto en la Argentina Como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada Te necesita más que nunca Ayudanos a seguir Escribiendo la historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos de tu participación Y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos De miel por mes Vos nos ayudas A continuar la historia Sumate ahora Por teléfono O Whatsapp Al 549 11 3143 4964 O por mail A Informes Arrobasada Punto org Punto ar Estimado apicultor Usted puede Puede integrarse A nuestra cadena De valor Envíenos Su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto ar O hacer que sea Uno de nuestros Representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias Para usted Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.com.ar La empresa Bayrolati Sociedad Anónima Tiene 40 años De experiencia Y está al servicio Del apicultor La tienda apícola Online De Bayrolati Donde podés encontrar Todo lo que necesitas Para tu trabajo diario En el apiario En 72 horas Entregamos el producto En tu domicilio Visitanos Estamos a un clic De distancia En www.econoticias.com.ar No hay casi nada En este mundo Que alguien No pueda hacer Un poco peor Para venderlo Un poco más barato Y la gente Que solo se fija En el precio Constituye el grupo De sus víctimas Naturales John Ruskin En la miel En tu radio ¿Qué mejor Que los protagonistas Te cuenten Te cuenten La historia apícola Las personas Más relevantes De la apicultura En la entrevista De la miel En tu radio Continuamos con el programa Y es un verdadero gustazo Presentar por Creo que es la primera vez Que vamos A entrevistarlo Y bueno De alguna manera En el día de hoy Vamos a tener una jornada Dedicada pura Y exclusivamente A la Expo Maciá Estoy hablando De Fabricio Raticeli Técnico En gestión Y producción apícola Organizador De concurso Internacional De mieles multiflorales De la Expo Maciá Jurado En el concurso De mieles De Apimondia 2022 En Estambul Y también En el 2023 En Santiago de Chile Y en Filapi 2022 Cusco Perú Analista En el laboratorio De mieles De la municipalidad De Maciá Letma Si mal No recuerdo Es la ceguera Del laboratorio Buen día Fabricio Un gustazo Tenerte en los micrófonos De la Mela En tu radio ¿Cómo estás? Hola Buen día Leandro Para vos Y bueno Para toda la gente Que está prendida En la radio Un gustazo Hablar Si es la primera vez Que tenemos la oportunidad Y bueno Con mucha expectativa Y tratando De organizar Y buscar Los mejores recursos Para lo que viene Para nuestra fiesta Se viene El concurso Internacional De mieles multiflorales Edición 2024 En el marco De la Expo Maciá Contale Al público ¿Cuál es el objetivo Que persiguen Ya hace un tiempo Esta parte? Porque esta es la edición Número 24 O es la edición Número 24 De la Expo ¿No? Del concurso también No Si Del concurso Es la edición Número 24 Y de la Expo Es la edición Número 27 Ah Me parecía Ahí Me había olvidado Ese detalle Contanos Cómo Cómo surgió En sus orígenes Si fuiste parte También De esa creación Y también Contanos Cuál es el objetivo Que persigue hoy El concurso Bueno Yo no fui Uno de los partícipes Originarios Del concurso Y bueno Nació en el marco De la Expo Maciá Donde bueno Se hace Y se hace La acatación De este concurso Se hace El día sábado Históricamente De la Expo Maciá Que en este caso Va a ser el día 23 de marzo Del 2024 Y nació Como para Valorizar Y evaluar La calidad La calidad De las mieles En este caso Primero Demasiá la zona Centro Entre Río Y bueno Dado a la cantidad De expositor Y de gente Que venía a la fiesta Se fue agrandando A nivel provincial Fue un concurso Provincial Luego fue un concurso Nacional Y hoy por hoy Es un concurso Internacional Yo creo que Ya prestigioso Y que bueno Que tiene una calidad En cuanto a la presentación De las mieles Internacional Porque siempre Participan Alguna que otra Mieles internacionales Como por ejemplo Han participado Países como Canadá España Colombia Venezuela Bueno Los países Dimitrofe Siempre participan Así que bueno Y casi todas Las provincias De nuestro país Y este concurso Nació con la idea De evaluar La calidad De las mieles Y más que nada Con un panel De jurados Y profesionales Que año a año Tratamos de ir convocando Y que estén presentes En la mesa De catación Como jurado Ya hace dos años Que me viene Estoy a cargo De la organización Y obviamente Me dan una mano La coordinación De todo este concurso Lo que es la doctora Laura Gurini Beatriz Achaval Carolina López También está Cristina Salgado Que es de la De la UNED De Corrientes Capital Y bueno Y hemos convocado Jurados Como lo fue el año pasado Creo que un panel De jurados De excelencia Y bueno Tuvimos el récord De mieles Presentadas Con 178 mieles Que de todo el país Y si vos decís Bueno Como es un concurso Que se hace Durante la fiesta De Maciá Deben ser Todos los productores Maciá Y no Fueron 10 productores Siempre más o menos Andan ese número Productores Maciá Y hay Con un promedio De 17 18 provincias Participantes De nuestra De nuestro país Y bueno Y los países Limítrofe Algunos que te mencioné Así que la verdad Que año a año Este concurso Viene creciendo A paso agigantado Y bueno Tratamos de también De mantener esa calidad En cuanto al nivel De mieles Y el nivel De jurados Ahí va Fabricio Tengo una consulta No sé si tendrás La estadística Pero Por ahí Si tenés una tendencia Primero Bueno Es masiva La participación Porque si es masiva En la Expo Maciá Yo vengo Yendo hace 3 años Más o menos O 4 No recuerdo Pero por ahí Con continuidad Y si es lo que veo De forma masiva Es Este Digamos La participación De productores uruguayos Eso se ve Y se ve Si bien en épocas Pero en los últimos 3 o 4 años Inclusive hasta Han ido delegaciones Respecto al concurso Dijiste País Limítrofe ¿Uruguay participa Fuertemente? Esa es una pregunta Y la otra Que me gustaría Preguntarte Dentro de la Argentina ¿Cuáles son las Provincias? Porque participa Todo el país ¿No? Pero ¿Cuáles son las Provincias que Año a año Te mandan Más mieles O si tenés detectado Gente que Todos los años Te manda? Si bueno En cuanto a la Primera pregunta Si Uruguay De los países Limítrofe Es el país Más Participante Pero no con Un gran número Debe andar Alrededor No debe pasar Los 10 participantes Uruguay Chile Los últimos 2 años También Ha participado Y bueno Dado que También Acompañó A que Los últimos 2 años Venían en cuanto A la promoción De lo que era Su apimondia Después bueno Y mieles Brasileras También Ahí cercana A las mieles Uruguayas Pero No tanta Convocatoria De mieles Uruguayas ¿Cómo se podría Esperar? Como A la pregunta Que vos vas Si Gente Y productores Apícola Uruguayos Presentes De la expo Maciá Sí Muchísimo Y muchísimas Delegaciones Y creo que Este año No va a ser La excepción También lo vamos A tener Acompañándonos Y en cuanto A los A las provincias Participantes Ya hace varios años Que han marcado Tendencia A lo que son Las provincias Y los productores Apícolas De la zona La región De Cuyo Lo que es Mendoza La Rioja San Juan Han participado Muchos Y Lo que es La región Norte De nuestro país Lo que es La zona De emisiones Son grandes Participantes Corrientes Bueno Formosa También Salta Jujuy Participan Pero más que nada De todas esas Provincias Misiones Encabeza El gran número De participantes Y bueno Uno de los ganadores Del año pasado Fue un Misionero En Mieles Oscuras Donde bueno La mayoría De las Mieles Oscuras Son Vienen de Formosa Misiones Y Creo que El mayor Principal Participante En cuanto a Todo Tipo de miel Las tres categorías Porque este concurso Se divide en tres categorías Mieles claras Mieles ámbar Y Mieles oscuras Es la provincia De Buenos Aires Ahí va Ahí va Claro Eso te iba a decir Bueno Tienen tres categorías Y comentanos Además de las categorías Pues ya las dijiste Recordala Comentanos Cuáles son Los requisitos Que tiene que tener El productor Para presentar Para presentar Para presentar su miel ¿No? Me parece que Ya que Nos metemos En la metodología Ya del aguro Del laboratorio De cómo confeccionan Las mieles y demás Está bueno Que el productor Sepa Cómo debe hacer Cómo debe confeccionar Su miel Y enviarla Respectivamente Sí, bueno Quiero participar En el miel clara O en el miel ámbar O en el miel ámbar O en el miel oscura El productor Más bueno Obviamente Sabe Qué tipo de color Obviamente En cuál puede llegar A entrar La remita al laboratorio Que después Iba a pasar la dirección Todo bien Y siempre nosotros Pedimos Por cada muestra El productor apícola Puede participar En las tres categorías Con una miel Pero no con una miel En la misma categoría ¿Sí? Y bueno Y por cada muestra Que presenta Debe dividirla En tres frascos De 250 gramos ¿Sí? Sin ninguna Incripción O sin ninguna Señal identificatoria ¿Por qué pedimos tres? Porque uno va Para los análisis Un frasquito Otro va Para la catación Y otro queda Como muestra Para los organizadores Del concurso ¿Sí? Por eso pedimos tres El número de RENAPA ¿Sí? Los datos personales Obviamente Impedimos anexados Si es posible Si lo conocen Lo que es La fecha de cosecha aproximada La floración probable Y la ubicación Del apiario Más o menos Para tener Datos estadísticos Y después Lo sirven para Distintos trabajos Investigativos Bueno Y eso De enviarlo Si la mayoría Lo envían Por correo postal Hay acá El laboratorio En la organización Del Expo Masia Y una vez que llegan acá Nosotros les damos Un número Por orden de llegada ¿Sí? Y obviamente Le hacemos El análisis De humedad Porque las mieles No deben superar El 20% de humedad Si no quedan descalificadas Y se le hace El análisis De color Donde ahí ya La dividimos En qué categoría Va entre esa miel Ahí va Ahí va Y ahí ya la dividen Y después Obviamente Esas mieles Son Digamos Una vez que están Todas divididas Que el laboratorio Se laburó Se preparan Para la jura Para la jura Digamos Para la evaluación De los jurados Sí, exactamente Van llegando Bueno, ahora Anteayer Me parece Llegaron las primeras Que llegaron De la provincia De La Rioja General Belgrano Si no recuerdo Ya llegaron Tres mieles Y bueno Mucha gente Ya va mandando A medida que Va teniendo mieles Porque hay provincias Obviamente Que la cosecha Se termina mucho más antes Nosotros todavía Tenemos Un par de meses Y En cuanto Bueno Una vez que se le da Que llega Se le da Un número Por donde llegada Con donde los datos Se cierran En un sobre ¿Sí? Entonces la miel Queda solamente Con un número Y por categoría El día sábado Se convoca El jurado Que obviamente Se le da Una charla Introductoria De cómo Catar mieles De Lo que hay que Tener en cuenta En toda esta Metodología Y se le entrega Las mieles Son 12 jurados 4 jurados Para cada categoría Donde bueno Se le da En este caso Por ejemplo La miel es clara Y el jurado Solamente lo que va a ver Es un frasquito De miel Con un número Nada más No sabe De qué procedencia De qué es Ni de qué floración Nada Y obviamente Tiene una planilla Con las características Organolécticas A evaluar De esa miel Y bueno Y por la ta Eso se hace A la mañana El sábado En este caso Va a ser El 23 de marzo Y a la tarde Bueno Lo juntamos Todos los organizadores El concurso Y algunos jurados ¿A dónde lo envían? El análisis Mandar un mensajito Obviamente eso altera El productor Cómo llegó Y en qué condiciones Y bueno Y si ya está participando En el concurso Ahí va Una cosa te pregunto Porque me parece interesante También Aclaro que está publicado Bajo un título Se viene La vigésimo cuarta El vigésimo cuarto Concurso internacional En el Miele Multifloral En Espomacia Está publicado En la página De la Miele En tu radio Y ahí tienen Los requisitos Que ustedes publicaron En las redes Requisitos de muestra Categoría de número Renapa Fecha límite Información necesaria Dirección de envío Yo le iba a decir Pero vos te adelantaste Pero te lo pregunto Ustedes se comunican Una vez que La muestra llegó Que es reseccionada Que no hay ningún problema Para que Aquel apicultor Que participe Se quede tranquilo Que ya Su muestra Está jugando En el concurso Si exactamente Nosotros los comunicamos Tratamos de hacerlo En forma inmediata Le avisamos al productor Que ya está Participando Obviamente hay veces Que llegan Bastante cajas Como hemos tenido A veces llegan Hasta 40 cajas juntas Que bueno Tenemos que buscarla Y los tardamos En comunicarle Uno o dos días Pero bueno O si no El productor Los puede ir preguntando Pero La mayoría De la De los De los Participantes Se comunica Anteriormente Y ya Los avisa Bueno Estoy por mandar La caja mañana O ya salieron Las cajas Así que bueno Siempre estamos En contacto Diario Con el Con el Participante Eso es lo bueno Ahí va Ahí va ¿Alguna ¿Alguna cosita Fabricio Que quieras Aportar Comentar Y bueno Nada A Digamos Compartir Con la audiencia Ya de mi parte Agradecerte Me parece que Lo que Lo que has Compartido acá Ha sido bastante Detallado Y preciso En relación Al concurso Te vamos a llamar Antes de Que termine Para ver Como Cuantas muestras Vienen Para Bueno Para seguir Promocionando Viste Que las últimas Semanas Todos Se ponen En auto Y dicen Vamos a mandar Y demás Le damos Un empujito Final Pero bueno Si querés Aportar Alguna cosita Más Te dejo Los micrófonos De la miel En tu radio A tu disposición Bueno Muchas gracias Sí bueno Quería aclarar También Que me olvidé De comentar Que no es necesario Estar presente En la expo Masía Porque muchos Me preguntan Participar De la expo Masía Del concurso Miele Perdón No necesariamente Tiene que estar presente Las puede enviar A las miele Y bueno En ese caso Que no pueda Asistir a la expo No pasa nada Nosotros Si llega a ser ganador Le mandamos Un certificado Los premios Y todas las publicaciones Que hacemos Y bueno Nada más que invitar A todos los productores Que están escuchando La Miento Radio De toda la De toda la Argentina Países de Mitrofe De que puedan participar De que el que no ha participado Que se interiorice Que pregunte Estamos a disposición Del productor Y para que pueda participar Y obviamente Esto es un anexo De nuestra fiesta De la expo Masía Y creemos que Que siga manteniendo La vigencia Que ha tenido Durante todos estos años Así que bueno A disposición Y gracias Por el espacio No, gracias a vos Fabricio Y te mando un abrazo grande Y seguramente Nos veremos este año Por allá Pero te vuelvo a reiterar Que antes Antes que termine La inscripción Y la recepción De muestras Estaremos haciendo Una llamadita Para ver como viene todo Por supuesto A disposición Un abrazo Abrazo grande La palabra del protagonista En la entrevista La miel En tu radio Apilab Cuenta con una planta Industrial renovada Con el compromiso De operar De manera responsable Garantizando La calidad De todos Los productos Veterinarios Y promoviendo La confianza A nuestros Consumidores Finales En el plano Internacional Apilab Tiene distribuidores En todas Partes del mundo Todo el personal De Apilab Concentra sus esfuerzos En un punto esencial La satisfacción Del cliente Consulta E informes Por nuestros productos Al 0810 333 8917 O en nuestras redes sociales Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com www.econoticias.com.ar Citadini Indumentaria apícola Desde 1989 Citadini Es marca de innovación En la indumentaria apícola Les brindamos A los apicultores Prendas cómodas Y seguras Para su trabajo diario Todos nuestros productos Son confeccionados Con tela de algodón Y materiales Accesorios de calidad Seguimos creciendo Y trabajando Para ofrecerle A nuestros clientes Más y mejores productos Consulta e informes Con nuestros distribuidores En todo el país Espacio Apícola La revista de apicultura Del centro del país Con información técnica Y comercial Hallazgos científicos E innovaciones tecnológicas Relevantes Para el productor apícola Y su producción de miel La vinculación de la apicultura Con otras producciones Y claro El ambiente Espacio Apícola Una revista para leer Y coleccionar Disponible en formato papel Para toda la Argentina Y en formato digital Para toda Hispanoamérica Pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola Arroba gmail.com Todos los sábados Se realiza la Feria De Microemprendedores Del productora Y contora Y consumidor Paseo de compras Cervantes Impulsado por La Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco De la economía Social y solidaria La feria Cuenta con Un stand De indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas Dulces Y bebidas artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra El grupo de huerteros Orgánicos de Azul Estarán presentes Con su stand Para ofrecer al público Su producción de frutas Y verduras de estación Plantines Aromáticas Plantas de interior Y jardín Cactus Y grasas Huevos de campo Productos regionales De cuyo Y quesos caseros A precio justo La feria Se desarrolla Todos los sábados En la vereda De 25 de mayo Y San Martín En horario De 9 a 13.30 horas Salió El guardián De la colmena De Leandro Frígoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro De poesía El autor Intenta profundizar Con un dejo De filosofía Acerca del diario Vivir En la naturaleza En azul Librerías La tienda El faro Biblos Y Serendipia Si la abeja Desapareciera De la superficie Del globo Al hombre Solo le quedarían Cuatro años de vida Sin abejas No hay polinización Ni hierba Ni animales Ni hombres Albert Einstein En La Miel En tu Radio ¿Qué mejor Que los protagonistas Te cuentan La historia apícola Las personas Más relevantes De la apicultura En la entrevista De La Miel En tu Radio Continuamos con el programa Y es un verdadero gustazo Recibir en los micrófonos De La Miel En tu Radio A un amigo De La Casa De La Casa Local Que es de estos pagos Técnico apícola De la Facultad De Ciencias Veterinarias De La Unicem Criador de Reina Y gerente de Reina GWS Se dedica a la producción De miel Y bebidas a base de miel Junto a Tucho Muniz Y María José Muniz Lidera la firma Miel del Parque Bueno Y es un reconocido Criador de Reina En la Argentina Y ha estado Tanto acá En la Argentina Como en el mundo Dando charlas En relación Ni más ni menos Que a la crianza De Reina Y a la producción De miel Estoy hablando De Jerónimo Muniz De acá Local Buen día Jero ¿Cómo estás? Hola Leo ¿Cómo te va? Bueno Muchísimas gracias Por la presentación La verdad Un lujo No Por favor ¿Cómo se debe? Presentándolo ¿Cómo se debe? Bueno Muchas gracias Muchas gracias Buen día para vos Y para toda la audiencia Gracias 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 Jero Queríamos saber Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Ya hace un mes Que están cosechando En la sala ¿Cómo está yendo Esta temporada? Tanto en lo que es Lo que vos podés ir viendo En la sala de extracción Como también En tu otro rubro En todo lo que es La producción Y la crianza De Reina Y la venta ¿No? De material vivo Sí Mirá Bueno A ver La cosecha Pintaba En un momento En la primavera Que venía más o menos Ahí a los tirones Que arrancó medio atrasado Después mejoró un poco Y la cosecha Nosotros en particular Estábamos Hasta fin de diciembre Con pocas expectativas Y arrancamos Para la Para el 10 de enero Más o menos Y Y como es A ver El trabajo en la sala Arrancó ahí La primera semana de enero Con los primeros apicultores Nosotros anduvimos Más o menos El 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 15 de enero Que arrancamos Y dimos la primera vuelta Y La verdad que nos sorprendieron Las colmenas Para bien Había miel Y Y se notaba entradita Mucha cría en las colmenas Así que Estaban lindas Habían cambiado un montonazo Y Y en general De los apicultores Que Que empezaron a llegar a la sala Era más o menos El mismo panorama Y los Y los apicultores conocidos ¿No? Los colegas Con los que charlamos Y Entonces Esa fue Más o menos Lo que se vio En la primera vuelta Aclaremos también Que hay apicultores Que Que están terminando La primera vuelta Algunos que no No la han iniciado Entonces Se escucha Un poco de todo Porque Nosotros ya arrancamos La segunda vuelta En este momento Y De De las expectativas Que teníamos Al finalizar La primera vuelta Que dijimos Guau O sea Tenían entradita Había quedado Miel verde Mucha cría Entonces dijimos Dijimos Bueno La cosa para la segunda vuelta Va a andar mejor Y Y la verdad que No nos llevamos Esa Esa Rata sorpresa Más bien Como que Notamos Que sellaron La mil Que tenían Verde Que no habíamos cosechado Y Entrada Como que No se nota más Así que Así que Ese es el panorama Hasta este momento Otros apicultores De ahí Que le sacamos En la sala Están más o menos En la misma O sea Que ya arrancaron La segunda vuelta Como que Están notando Lo mismo Y el comentario Y la charla De galpones Si no llueve Estamos fritos Así que estamos Esperando La lluvia Con ansias Eso por el lado De la producción De miel Y el trabajo En la sala Y después En cuanto al criadero Con una primavera Vuelvo a decirte Que llegó retrasado Con los tiempos Y Bueno Fuimos iniciando De a poco Un principio De temporada Cumpliendo con las entregas Que teníamos Pactadas Como que Las entregas Fuertes De Zeldas Y Reina Arrancó a partir De mitad de noviembre En adelante Porque Hasta ese momento Venía medio tranquila Cosa Y se extendió Ponerle hasta 20 de diciembre Día más Día menos Por ahí Después con el corte Habitual De esta fecha Nosotros En el criadero Seguimos trabajando Que no lo cortamos Desde principio A fin de temporada Seguimos manteniendo Todo lo que son Los parques De fecundación Haciendo los encierros Manteniendo Reinas en banco Armando algunos núcleos También De producción propia Entonces Hasta ahí vamos Y ahora Esperando que se empiece A mover lo que es Fin de temporada Es algo raro Que nos pasa Yo lo charlamos Con mi viejo Lo charlo también Con otros colegas Creadores Es como que Viste Estamos todos Medio ahí A la expectativa En cuanto al precio De la miel Los insumos La verdad Que se fueron Han subido Fuera de lo que Es la relación Del precio De la miel Y entonces A ver Apicultor que se larga Hacer algún núcleo Hacer algún recambio Más bien Pensemos en hacer Algún núcleo Tiene que pensar En la alimentación En la cura En el material Entonces Todos esos insumos Que han ido subiendo Como que Hay que pensarlo Dos o tres veces Nosotros seguimos Con la producción Tenemos reina disponible Ya la estamos ofreciendo Entre nuestros clientes De a poco Ya empecé a entregar Algunas Ahora En este momento Y bueno Esperando A ver que A ver que pasa Con el clima Y con la cosecha Ahí va Cuando Digamos En función De lo que hablamos Yo también vi Estuve haciendo La recorrida Esta semana La semana que viene Vamos a dar la vuelta Este Y vos sabés Que se cortó Viste Esta es la sensación Que vos decís Si no llueve Prácticamente No va a haber Este No va a haber Digamos Una segunda vuelta O Digamos O algo Para dejarle Para que invernen Con respecto A A los tiempos De la sala Usted hasta Principio de marzo Fin de marzo Más o menos A mediados de marzo Ya la cierran La sala Por lo general Si Si A ver Nosotros habitualmente Hacemos eso La primera semana De marzo Que se extiende Hasta el 10 15 de marzo Estamos ahí Trabajando También por una cuestión De tiempos nuestros Viste Y Vos bien dijiste En la presentación Con el tema De la miel Fraccionada Del criadero Y todo eso Que se van sumando Todas las actividades Y ya Como que vamos Encarando otra parte Dejamos ya la parte De cosecha Y extracción Y nos abocamos más A A lo que es El fraccionado Y la venta de miel Que ya empieza Digamos Lo fuerte En esa época Entonces Si Hasta ahí Extendemos nosotros Lo que es la sala Siempre depende También mucho El clima Que Bueno Si justo Empieza a llover O cosas así Si hay alguno De los apicultores Que nos pide Por favor Algún día más Siempre Lo bancamos Porque A ver Brindamos el servicio De extracción Y Es a los amigos Entonces Tampoco es que Vamos a cortar De un día para el otro Pero bueno Así es El panorama Y lo que vos Si si Lo que hablábamos recién El tema del corte Como que no se ve Y que yo te lo había Comentado anteriormente El tema de la lluvia Y el clima El campo Acá en esta zona Está muy muy seco Y bueno Si no llueve Me parece que vamos A estar en problemas Sí Y para finalizar Digamos Siguen con el tema De reparto de miel O merma Un poquito En estos meses Y después En marzo Febrero Marzo Empieza La demanda fuerte Del reparto de miel En la región De miel de parque Y sí Mirá Nosotros siempre La distribución local Digamos Que la hacemos nosotros Para medio de diciembre Siempre damos La última vuelta Por todos los comercios Y ahí ya le avisamos Bueno En enero No pasamos Porque bueno Ya saben que estamos ahí Con la producción de la miel Y retomamos Ahora La primera semana De febrero Medio de febrero Y ahí sí Ya desde ahí En adelante Cada 15 o 20 días Estamos Estamos recorriendo Así que sí También baja el consumo Ahora en esta época Por el tema Vacaciones También Que los negocios No están todos abiertos Entonces Tiene Tiene todos esos puntos Que decidimos Listo Enero No salimos Y ahora en febrero Sí Ya A partir de febrero Ahí va Ahí va Está todo el Team Muni María José Tu viejo No Estamos Estamos con una merma Del Team Muni No Bueno Ahora El mariajo Cambió un poco de aires Y de rumbo Así que Nos ha abandonado Por un tiempo Y retomó Su actividad Su actividad Que él tuvimos Así que bueno Estamos Estamos sin ella Por ahora Digo yo por ahora No sé Veremos A ver A ver qué pasa Así que Pero bueno Junto Con mi viejo Ahí metiéndole Siempre firme Ahí va Ahí va Va a tener menos tiempo Para charla Tu viejo Eh Nah Ese se lo hace igual Vos lo conocés Sí Sí Así que bueno Ahora estamos Trabajando con otro chico Ahí en la sala Que nos está dando una mano Espectacular Y Sí Sí Que le está metiendo A full Sí Así que bueno Bueno Espectacular Geno La verdad Agradecerte El contacto Con la media de tu radio Y seguramente Te estaremos molestando A vos A tu viejo A lo largo del año Y bueno Agradecerte siempre Como hago Por Por La extracción Que hacen de la escuela Y demás Que la semana que viene Vamos a andar por allá Así que Nada Siempre Es un gustazo Laburar con ustedes Y bueno Felicitarlos por el laburo Y bueno Por todo lo que vienen haciendo Está Bueno Buenísimo Buenísimo Muchas gracias a vos Leo Por la Por la comunicación Y por la nota Y bueno Sí, sí A disposición Para cuando necesites Abrazo grande Jero Bueno Un abrazo Y bueno Saludos a todos Los amigos La palabra del protagonista En la entrevista La miel En tu radio Apilab Cuenta con una planta Cuenta con una planta industrial Renovada Con el compromiso De operar De manera responsable Garantizando la calidad De todos los productos Veterinarios Y promoviendo la confianza A nuestros consumidores Finales En el plano internacional Apilab Apilab Tiene distribuidores En todas partes del mundo Todo el personal De Apilab Concentra sus esfuerzos En un punto esencial La satisfacción Del cliente Consulta E informes Por nuestros productos Al 0810 333 8917 O en nuestras redes sociales Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Citadini Indumentaria apícola Desde 1989 Citadini Es marca de innovación En la indumentaria apícola Les brindamos A los apicultores Prendas cómodas Y seguras Para su trabajo diario Todos nuestros productos Son confeccionados Con tela de algodón Y materiales accesorios De calidad Seguimos creciendo Y trabajando Para ofrecerle A nuestros clientes Más y mejores productos Consulta e informes Con nuestros distribuidores En todo el país Espacio Apícola La revista de apicultura Del centro del país Con información técnica Y comercial Hallazgos científicos E innovaciones tecnológicas Relevantes Para el productor apícola Y su producción de miel La vinculación de la apicultura Con otras producciones Y claro El ambiente Espacio Apícola Una revista para leer Y coleccionar Disponible en formato papel Para toda la Argentina Y en formato digital Para toda Hispanoamérica Pedirá al whatsapp 5493514597264 O visitá www.apicultura.com.ar O Espacioapícola Arroba gmail Todos los sábados Pastelería 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 Artesanías en general Mermeladas Dulces Y bebidas artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra El grupo de huerteros orgánicos De azul Estarán presentes Con su stand Para ofrecer al público Su producción de frutas Y verduras de estación Plantines Aromáticas Plantas de interior Y jardín Cactus Y grasas Huevos de campo Productos regionales De cuyo Y quesos caseros A precio justo La feria Se desarrolla Todos los sábados En la vereda De 25 de mayo Y San Martín En horario De 9 a 13.30 horas Otros Los repetirán ¿Y qué quedará De todos mis decides? ¿Acaso sean Como la abeja Fosilizada En el ámbar? De ella Podemos tener La imagen Pero nunca Sabremos de su vuelo Jacques Lacan En La Miel En tu radio ¿Qué mejor Que los protagonistas Te cuenten La historia apícola Las personas Más relevantes De la apicultura En la entrevista De La Miel En tu radio Seguimos Con el programa La Miel En tu radio Y es un gustazo Recibir En vivo En directo A Javier Que estás Técnico 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 de producción Apícola Secretario de producción Y ambiente Del municipio De Dimas Sea Referente Apícola De interrío Promotor De cambio Rural Además Apicultor ¿Cómo está Javier? Bienvenido Un gustazo Saludarte Javier No Tula Te voy a decir Porque si no Ni vos te vas a reconocer ¿De quién está hablando Este muchacho? Un gustazo Recibirte a los micrófonos De la Miel En tu radio ¿Cómo estás locura? Buenos días Leandro ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días A toda la audiencia Y sí La verdad que sí Javier Ni yo me reconozco Por Javier Así que Tenés razón en eso Te vamos a molestar Ahora Y durante Gran parte Después Allá cerquita de marzo Vamos a hacer otra Porque la idea es Darle una Una hermosa cobertura A lo que es Una fiesta del pueblo ¿No? Claramente está Que Maciá Ya excede Podemos ponerle El rótulo de Feria Del Mercosur De la Argentina Pero Sobre todo Es una Una fiesta del pueblo Demasiá ¿No? De la municipalidad Demasiá Y bueno Este 22 23 y 24 O si mal no recuerdo Se viene Una edición más De la 27 De la expo Apícola de Maciá ¿Cómo viene todo? ¿Cómo vienen esos preparativos? Bueno Estamos ahí Seguramente se va a reconectar En breve Debe tener poca señal Sabemos que en Maciá A veces es complicada La señal Así que vamos a intentar De nuevo Te comentaba Que estábamos hablando Con Javier Cretaz El Tula Cretaz Que es un poco El responsable De Ni más ni menos Que La organización De la expo Apícola de Maciá Esta expo Esta expo Que ya tiene Su vigésimo Séptima edición Y que De alguna u otra manera Año tras año Se supera Y mejora Sin lugar a dudas En toda la performance Y en todo lo que propone Así que bueno Estamos Buscando contacto No sé si Si se habrá conectado Todavía no Perfecto También te comento Que esta expo Apícola Maciá Además de Ya tener Unos cuantos años Como Anteriormente Te 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 mencionamos Es una exposición Que Tiene un concurso Internacional De Multi De bienes multiflorales Estás por ahí ¿Estás por ahí Tulita? Sí, ahí estamos Leandro Se cortó Sí, no Uno entiende Y además Sabemos Que estas cosas Pasan Radio en vivo Así que tranquilo No pasa nada Te consultaba ¿Cómo Cómo están arrancando La organización De este año De lo que va a ser La expo Apícola Maciá Bien La verdad que La verdad que bien Un poco Un poco más Más atrasado Digamos Con el tema Informativo No más Por una cuestión De De lo que vivimos En este En el contexto actual De Argentina Cambio de gobierno Muchas incertidumbres Hubo al principio Allá por diciembre Enero Este Pero bueno En nosotros Siempre estuvo El espíritu De hacerla Sabemos que hay Mucha Mucha fiesta Y muchas exposiciones Que se han suspendido A lo largo Y a lo ancho Del país Pero nosotros Desde la organización Siempre convencido Que la Que la vamos a realizar Vamos a hacer un esfuerzo Del municipio Para Para hacerla Este tipo De fiesta Requiere De 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 mucha inversión Así que Que bueno Este Convencido de hacerlo Ya Lo decidimos Está Ya hoy Al día de hoy Está todo en marcha La mayoría De las empresas Apícola Que todos los años A lo largo De los 27 años Nos fueron acompañando Van a estar Presentes En Espanbaseá Hay empresas nuevas Que se van sumando También Aparte de las históricas Así que bueno Hay Hay un buen ambiente Hay muchos Productores también Con muchas ganas De estar De nuevo también Que así nos Nos manifiestan Así que Que bueno Ya todo Organizando todo Ya como para Para dar algunas Novedades Ya en las próximas Semanas Y esperando ¿Cómo es el apoyo Junio también? Así que en julio Perdón Así que también Tienen ganas De participar De la Expo Y bueno Ni hablar De la gente Del Uruguay La verdad Que la gente Del Uruguay Nos acompaña siempre Le gusta mucho Nuestra plaza Les queda Relativamente cerca Masiá Y siempre Nos acompañan Y ya Ya hemos tenido Alguna comunicación Con algunos de ellos Ya para Para que también Vuelven a repetir También los viajes Que tienen Que muchos Vienen en En colectivo Se juntan Entre 10 15 En alguna Combi Bueno La idea También es Brindarle en este Contexto Un poco más De beneficio Y bueno Poder Poder Atenderlo De la mejor Manera Y Y bueno Y en cuanto Bueno La otra pregunta Era Ah De las empresas Si Si La verdad Que ya Con toda la empresa Hemos estado En comunicación Por ahí Todavía no tenemos Bueno Detalles de precios De esta Ni algunas cuestiones Y va a haber Algunos cambios Por ahí Posiblemente En el tema Del horario Pero bueno Está todo ahí Trabajándolo Lo importante Que lo trabajamos En conjunto Que ese es el espíritu Demasiás siempre Es trabajarlo Nosotros siempre decimos Que la fiesta Es de todo Y la hacemos Entre todos Y por ahí En cada año Particular O en cada contexto Nosotros vamos Este Construyéndola Entre todos O sea Por ahí Recogiendo Las necesidades O las sugerencias Y ir mejorando Día a día Yo creo Yo creo Que el espíritu Demasiás siempre Ha sido así Y va a seguir Así Porque Porque es una Una construcción De todo De todo El espectro Apícola También Totalmente Una cuestión Que bueno Se hace año Pero que no recuerdo Si se hace En el marco De la feria O antes Capaz que ya pasó Es la ronda De negocios De la Espos Apícola Masia Que es una ronda Que se organiza Conjuntamente Con comercio 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 Internacional De la Argentina Yo creo Que en este Contexto Que ha cambiado Todo No sé Cómo ha quedado Parado Eso Puntualmente Te pregunto Si se le va a dar Continuidad Si tiene Continuidad Este año O si está Garantizado Eso Hablado Con Bueno Con este Instituto Claro está Si Mirá Eso es lo que Viene un poquito Más trabado Ya te cuento Los motivos Un poco La historia De la ronda De negocio Fue La ronda De negocio Apícola Nacieron En Espos Masia Digamos Para la Argentina Siempre se hace En el marco De la Expo Los días De la Expo Casi Siempre Fue Presencial Únicamente En pandemia Que se hizo Virtual Por una Cuestión También De que La Expo Esa Que se Suspendió Justo Que se Declaró Pandemia Que tuvimos Ocho Días Antes Que tuvimos Que Suspenderla Se hizo Igual La ronda Internacional De forma Virtual Pero después Siempre Es presencial Y en este Caso Puntual De este Año Estamos Trabajando Junto Con Comercio Exterior De la Provincia Y Bueno Nación Está un Poco Ahí También Falta Un Poco De Designación Y Organización En el Gobierno Nacional En este Cambio Pero Bueno La idea Si no Podemos Tenerlo Presencial Por lo Menos Hacerlo Virtual Ese Mismo Día Ese Mismo Día De la Expo Sería El Sábado 23 Para Nosotros Importantísimo Porque La verdad Que A raíz De las Rondas Internacionales Han salido Muchísimas Muchísimos Negocios Sobre todo Para Pequeñas Empresas Pequeñas Y medianas Empresas Grupos Asociativos Que Están En El Tema O Están Incursionando O Arrancaron En su Momento Su Participación En el Mercado De Exportación Y Bueno Es una Herramienta Clave Para 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 El Desarrollo De Ellos Como Empresa Y Esa Herramienta Nosotros Queremos Desde La Organización De Comacidad En Conjunto Con Provincia Y Nación Seguir Seguir Dando Ofreciéndosela Porque La verdad Que Es una Herramienta Fundamental Totalmente Totalmente Más allá Del Contexto Que Es Bastante Complejo Y Que Bueno Que Cuando Organizas Un Evento De Semejante De Semejante Envergadura Para Posicionar A gente Medio Desprevenida O Que No Es del Palo De La Apicultura La Expo Masiá Es Si no La Primera Feria Más Importante De La Provincia De Entre Ríos Y Es La Segunda O La Primera Feria A Nivel Nacional Más Importante De La Argentina Y Cabeza Cabeza Con Entiende El Código Si Nosotros Por Ejemplo Bueno Ya A través De Los Años Mucha Gente Por Ahí Plantea Cuál Es Mejor O No Digamos La Verdad Que Son Argentina Por La Importancia Que Tiene En La Actividad Tiene Espo Muy Importante Yo Personalmente Y Lo Digo Con Con Sinceridad Para Mi Todas Las Exposiciones Argentinas Son Importantes Cada Una Con Después Lógico Algunos Productores Les gusta Más Una O Otra Que Esa Cuestión Personal De Cada Productor Pero La Idea Es Siempre Trabajar En Conjunto Nosotros El Año Pasado Tuvimos Con La Gente Azul También Yo Las Visito Todas Las Exposiciones También Yo Creo Que Es Importante Ayudarnos Entre Todos Eso Es Lo El Mundo Yo Creo Que Todos Los Actores Pasados Y Muy Importante Han Aportado Su Granito De Arena Y Eso Lo Que No Hace Grande Como Actividad Después Es Lógico Los Vaivenes Que Hay En La Economía Y Lo Que Fuere Pero La Verdad Que Si Hacemos Un Análisis En General La Apicultura Argentina Es Modelo En El Mundo Digamos En Vamos Poniendo Nuestro Granito De Arena Y Bueno El Tamaño De La Fiesta Por Ahí Nos Hacen A La Calidad Cada Uno Le Gusta O No Y Son Y Vuelvo A Reiterar Todas Las Exposiciones Porque También Tenés Mal Abrigo Bueno No Quiero Nombrar Porque Me Olvidar De Algunas Pero Todas Las Exposiciones Son Muy Importantes Y A Todo Lo Que El Desarrollo De La Actividad Que En Definitiva Estamos Todos Inmersos En Eso Y Necesitamos Todo De Todo Para Por La Actividad Totalmente Hermosísimo Mensaje Y Además Una Chanza Porque Claro Todas Las Exposiciones Son Importantes Y Todas Tienen Características Distintas Y Esa Diversidad También Es Muy Potente Con Respecto Al Ciclo De Conferencia Porque Es Quizá Una Parte También Muy Importante Y Que Los Productores Valoran Y Que En Estos Años Que Me Tocó Participar Y Estar Te Puedo Garantizar Que Ha sido Muy Pero Muy Con Muchísima Presencia Del Público O sea De La Carpa De Las Conferencias Que Yo He Participado Casi En Todas En Estos Años Siempre Ha Habido Abundancia De Público Si Si Bueno Esa Esa Una Está Bueno Una Particularidad Muy Linda Porque En Realidad Uno Es La Cara Visible De La Organización Pero Después El Trabajo Y El Diseño Y La Elección De La De La Temática Y La Charla Es Entre Todos O sea A ver Nosotros Yo Personalmente Trabajo Mucho Con Con Los Chicos De Intapro Ap Y Bueno Lucas Martín Seria De Consu ¿Me Escuchás? Pues Se Fue Un Poquito La Voz ¿Está Por Ahí Javier Tula? Es La Elección De Trabajo Que Tenemos Nosotros Y Nos Interesa Desde Ese Lado Seguir Construyendo Esta Oferta Que Le Ponemos A Los Productores Para Que Sea De La Mejor Manera Habías Hablado De Intapro Ap Y De Lucas Martínez No Sé Si Mencionaste A Los Productores De La Región Porque Justo Se Si Nosotros Generalmente De La Organización Lo Que Hacemos También Productores Alguna Temática Que Pueda Estar Surgiendo Como Amenaza O Como Problema Actual Pero Siempre Tratando De Poner Charlas Técnicas Que Proyecten Y Que Le Permita A Los Productores A La Empresa Apícola Poder Diagramar Y Proyectar Su Empresa Para Adelante En Cuanto A Lo Que Tiene Que Ver Con Todo Lo Que Es Manejo Y Todo Bueno Y Estos Últimos Años Incorporado También La Mesa sectorial Donde También Se Sienta Lo Público Privado La idea Que Estén Coordinadores Apícola Tanto De Nación Como De Frente Estando Con La Del Grupo Embasado Bueno Un Poco Para Que Ellos Les Vayan Contando A Los Productores En Qué Están Trabajando Y El Acercamiento Que Hay También Desde Las Políticas Públicas Con El Productor Y Que Ellos También Les Sirva Como Herramienta Para Diseñar Algunas Políticas También Me Parece Que Desde Ese Lugar También Es Importante Ocupar Estos Espacios Donde Asiste Una Masa De Productores Muy Importante Y Bueno Son Herramientas Que Tenemos Que Ir También Generando Ahí va Ahí va Y La Última La Última Está Vinculada Con Va Cómo Viene El Sector Cómo Viene La Provincia Cómo Viene Mas Atiendo Un Poco A La Parte Y A La Expertise Técnica Sé Que Ha Lovido Sí Sí ¿Me Escuchás? Ahí Te Escucho No Te Decía Sí Está Complicado Por ahí Se va La Señal Pero Pero Bueno Este Pero Es Natural Es Parte De Hacer Radio En Vivo Luego Lo Que Te Preguntaba Era Como Para Finalizar Cómo Viene La Región Allá A Nivel De Cosecha Cómo Están Bien Digamos Pasa Que Por ahí Estamos Estamos Más Contentos Porque Pegamos Unos Años Malos Bueno Este Año Normal Estamos Sacando Los productores Están Sacando Linda Miel Está Por ahí Chilca Las Zonas Bajas Y La Zona De Isla Así Que En Entre Ríos En General Se Viene Una Linda Cosecha Una Cosecha Normal Este Que Bueno Eso También Levanta Muchísimo El Ánimo Del Sector Ahí va Ahí va Buenísimo Buenísimo Bueno Javier Te vamos a andar Molestando A todos Los Organizadores La Idea De Acá Hasta La Hasta La Feria Es Ya Hablé Con Adrián Buckner Allá El de Radio Masiá Es Ir Mostrando Un poco Esto Que Masiá Es La Fiesta Del Pueblo Y Bueno Vamos a Hablar Con Mucha Gente De La Comunidad Y Bueno Seguramente Te Volveremos A Molestar Cuando Este El Programa Y Este Ya Lanzado La Ronda De Negocios Ya Nos Adelantaste Algo Pero Te Vamos A Seguir Molestando Porque Así Somos Nosotros No Al Contrario Leandro Al Contrario Agradecerte A vos Y A todo Tu Equipo Que Que Nos Den Una Mano En Esto Para 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 Personalmente Un gusto Charlar Con 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 En tu Programa Este Y Más Mostrando Y Pudiendo Promocionar Lo Que Nuestra Fiesta Y Contándole A Toda La Audiencia Lo Que Es Espomacía La verdad Que Espomacía Para Visitarla Son Más De La Parte Apícola Y Todo Lo Que Ponemos En Escena También Todo Lo Que Es El Pueblo Lo Que Es La Fiesta En Sí Donde Hay Muchísimas Actividades Para Pasarlo Mío De Toda La También Así Agradecerte A vos Bueno Tula Te mando Un abrazo Grande Y Te Agradezco El Contacto Ahí Justo Se Acordó Ahí Estamos Ahí Estamos Bueno Un abrazo Grande Leandro Un Saludo Para La Palabra Del Protagonista En La Entrevista La Miel En Tu Radio Apilab Cuenta Con Una Planta Industrial Renovada Con El Compromiso De Operar De Manera Responsable Garantizando La Calidad De Todos Los Productos Veterinarios Y Promoviendo La Confianza A Nuestros Consumidores Finales En El Plano Internacional Apilab Tiene Distribuidores En Todas Partes Del Mundo Todo El Personal De Apilab Concentra Sus Es Es Un Punto Esencial La Satisfacción Del Cliente Por Nuestros Productos Al 0 810 333 89 17 O En Nuestras Redes Sociales Apilab Es Sinónimo De Calidad Y Confianza Todo Lo Que Tenés Que Saber A Toda Hora Y En Cualquier Lugar www.econoticias.com.ar Citadini Indumentaria Apícola Desde 1989 Citadini Es marca de innovación En la indumentaria Apícola Les brindamos a los apicultores Prendas cómodas Y seguras Para su trabajo diario Todos nuestros productos Son confeccionados Con tela de algodón Y materiales Accesorios de calidad Seguimos creciendo Y trabajando Para ofrecerle a nuestros clientes Más Y mejores productos Consulta E informes Con nuestros distribuidores En todo el país Espacio Apícola La revista de apicultura Del centro del país Con información técnica Y comercial Hallazgos científicos E innovaciones tecnológicas Relevantes Para el productor apícola Y su producción de miel La vinculación De la apicultura Con otras producciones Y claro El ambiente Espacio Apícola Una revista para leer Y coleccionar Disponible en formato papel Para toda la Argentina Y en formato digital Para toda Hispanoamérica Pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola Arroba gmail.com Todos los sábados Se realiza la feria De microemprendedores Del productora Y contora Y consumidor Paseo de compras Cervantes Impulsado por La Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco De la economía Social y solidaria La feria Cuenta con Un stand De indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas Dulces Y bebidas artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra El grupo de huerteros orgánicos De Azul Estarán presentes Con su stand Para ofrecer al público Su producción de frutas Y verduras de estación Plantines Aromáticas Plantas de interior Y jardín Cactus Y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo Y quesos caseros A precio justo La feria Se desarrolla Todos los sábados En la vereda De 25 de Mayo Y San Martín En horario De 9 a 13.30 horas Salió El guardián De la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro De poesía El autor Intenta profundizar Con un dejo De filosofía Acerca del diario Vivir En la naturaleza En Azul Librerías La tienda El faro Biblos Y serendipia Bueno Seguimos con El programa Vamos a leer Las noticias Finales Y después Tenemos Un audio Sobre Ni más Ni menos Que La parte De De lo que está pasando En Europa Europa Científicos británicos Buscan aditivos amargos En pesticidas Para repeler abejas Y abejorros Europa Los abejorros Beneficien El sabor De la vida De los abejorros Portugal Las jornadas Apícolas De alto Minio Abordan El sector De apícola España Finalmente Hay acuerdo En la directiva Desayuno Miel, Sumo, Mermelada Y leche España En Bolonia Se dedica A la apicultura Y a la crianza De ovejas De raza INRA 401 Estuvimos hablando De esto Hoy a la mañana España Zamora Se prepara Para un concurso De etapas De lo más dulce España Una miel Cercana Con garantías Y sobre todo Muy buena España Una caminata Por el candán Para poner La guinda Albariza España La link Convierte Se convierte En la capital Galea De la miel Con feria Con una feria Referente En el sector España La link Engrandece La miel España Diana Albor Apicultora La comunicación En la organización De las abejas Me fascina España Las colmenas Otro portal España El cambio Climático Acelera La plaga Que mata A las abejas Españolas Masivamente España Atraer A las abejas Reinas Con el sabor Del Yacolí España Las amenazas Del sector Apícola De Zamora Tenemos que Acostumbrando A las abejas Asiáticas Las tenemos Metidas En la provincia España Melisa Ya es La mayor Feria De miel De España De 120 Están Y una Profesionalización Internacional España La marca Palencia De mieles Se presentará En la feria Pícola De Castilla De León Que va a ser En febrero En la capital Palentina España El cambio Climático Acelera La plaga Que mata Las abejas Españolas España La feria De Castilla De León Alcanza Su quinta edición España Cerveza Ámbar Lanza Su nueva Ambiciosa Montañesa Montañesa Con toda la esencia De la montaña Aragonesa Que tiene Incluida Dentro De sus ingredientes A la miel España Estados Unidos Un modelo espacial Predice la exposición De los abejorros Al uso De los pesticidas Estados Unidos El uso De girasol Protege a las abejas De los parásitos Cuba Desafío Y avance En la apicultura De las tunas Para este 2024 Costa Rica Convocatoria abierta Maestría Tropical En Costa Rica México Realiza gobierno En Tamaulipas El primer encuentro Apícola México Cuidarán Expertos Abejas Capturadas México Se manifiestan Apicultores De Guatemoc Y Campeche Denuncian La mortandad De abejas Más del 60% Vamos a escuchar Un audio Que habla En relación a esto Continúa La muerte masiva De abejas En la comunidad De Zuctú Del municipio De Jopelche En Campeche En marzo Del año pasado Fue el primer registro De la mortandad De estos Heminópteros Diez meses después Los apicultores Están recolectando A las abejas Muertas Para mostrarlas A los expertos Estas son las evidencias Estas son las evidencias Que están resguardando Para que no se degraden Las partículas Ya que se quedan En el sol Mucho tiempo Se degradan Entonces tratamos De levantar muestras Antes porque Las autoridades No llegaron Quedaron en llegar Y no llegaron Estos apicultores Dicen que En este año Van más de 800 colmenas Que han presentado Muerte masiva Tal y como ocurrió En marzo Del año pasado La sintomatología Del envenenamiento Es lo mismo Lo que vimos El año pasado Es lo mismito Que estamos viendo Ahorita La vejita Sale volando Se está porreando No se halla Y está Girando en círculos Es envenenamiento No hay de otra No podemos decir Como lo dijeron Nuestras autoridades El año pasado Es que porque No le llevaron agua Se murieron Sabemos del envenenamiento No es la primera vez Que lo estamos viviendo Anteriormente Se ha vivido Hemos denunciado Entonces Ese envenenamiento No hay de otra México Morelos Impuso la apicultura Fusión a turismo Emprendimiento Y crecimiento económico Bolivia Nuevas carreras En el ITS De Villamontes Que van a ser gratuitas En las cuales Se encuentra La apicultura Chile Plataforma Pro agricultor Desingenta Promueve la coexistencia Entre agricultura Y biodiversidad Chile Apertura De la encuesta Pérdida de colmenas 2022-2023 Solatina Chile Apicultores de Coquimbo Reciben apoyo En tiempo de cejía Uruguay El precio De la polinización En Uruguay Supera los 100 millones De dólares Todo También tenés El flyer De concurso Mieles De Estados Unidos El flyer De Melisa De Pastrana Y de un curso Apicula Que se va a dar En Perú Argentina Alerta Sanitaria Pequeno Escarabajo La Colmena Argentina Nuevo ciclo De plan permanente De profesionalización De apicultores argentinos Argentina Intensifica controles En frontera Para proteger Producción Apicula De cenaza Entre ríos Fiesta nacional De la apicultura Y expo Apicula Del marco Sur 2024 Entre ríos Expo Masía 2024 Preparativos Para la vigésimo Cuarta edición Del concurso Internacional De mieles Multiflorales Buenos Aires Hada Abre inscripción De curso de iniciación Y periodo apicultor Mendoza La planta Apicula De Malargue Comenzó a experimentar Con la hidromiel Te comunicamos Que ya salió La revista De Gaceta De Comenar También vamos a estar Compartiendo el flyer De Espomacia Y un flyer Que se viene El próximo febrero De Meliponas Como también Para que te suscribas Al canal De Ni más ni menos Al canal De Este Whatsapp De la Mila En tu radio Ya te podés suscribir Al canal De Whatsapp De la Mila En tu radio Y nos llamás Y te mandamos el link Para que te sumes Ahora Quería comentarles Una noticia En la cual Le vamos a dar Una pequeña cobertura Vamos a compartir Un audio De 5 minutos Donde se fusionan Dos informes O tres Que estuve haciendo Una edición Minuciosa De lo que está pasando Con el sector Agropecuario Europeo Hubo dos manifestaciones Una muy fuerte En Francia Y después En el Parlamento Europeo Puntualmente En Bruselas Donde han participado Productores agropecuarios Del campo De Francia España Portugal Bélgica Y demás países Del continente europeo ¿Qué es lo que están posicionando? Algunas cosas Atentis Porque nos pueden perjudicar Entre las cosas Que están señalando Están señalando Que están cansados De las importaciones Que denuncian Las adulteraciones Y fraudes De los alimentos Y que quieren revalorizar El sector europeo Atentis con esto Porque vamos a tener Que estar atentos Porque Básicamente El campo Francés En Francia En Bruselas En el continente europeo Donde siempre nos Maravillamos Hablando Que es el mejor Continente del mundo Bueno También pasan cosas Como estas ¿De qué se queja el campo? La Unión Europea Es una de las mayores Potencias agrícolas Del mundo Pero muchos agricultores Apenas llegan A final de mes Ni siquiera en Francia Que es el país Que más ayudas recibe Desde hace semanas El campo bloquea Mercados y carreteras Para protestar Contra la precariedad Y pedir soluciones Marcha lenta De tractores Carreteras y autopistas Bloqueadas Concentraciones Antiedificios administrativos La indignación De los agricultores Va en aumento En una quincena De países De la Unión Europea Desde hace varias semanas Incluso meses En los últimos días Se ha producido En toda Francia Una movilización Que va en aumento Como en este peaje Cerca de París Donde un agricultor Explica las causas De su enfado No ha habido respuesta A nuestras preguntas Hablamos de tasas Del coste De las materias primas De combustible Cargas sociales Y normas medioambientales Ese mismo día El primer ministro Gabriel Atal Trató de suavizar Un poco los ánimos Retractándose De la subida de impuestos Sobre el gasóleo agrícola El 30 de enero En su discurso Hizo lo mismo Que muchos otros Dirigentes europeos Intentar salvar los muebles Y calmar a los agricultores Existe y debe existir Una excepción agrícola francesa La agricultura También tiene dudas Y espera respuestas Y soluciones Nosotros estaremos ahí Sin ambigüedades Actualmente Francia Es el país europeo Que más se beneficia De las ayudas De la PAC En 2023 Los agricultores franceses Recibieron 9.300 millones De Bruselas En total El presupuesto De la PAC Asciende a 53.000 7 millones De euros Alrededor de un tercio Del presupuesto Total de la Unión Europea Por detrás de Francia Están España Alemania Italia Y Polonia Estamos en el corazón de Europa Esto es la plaza de Luxemburgo Aquí está el Parlamento Europeo Y desde primera hora de la mañana Está tomada por los agricultores Y todas las calles aledañas Están colapsadas completamente No se puede circular Porque están llenas de tractores Y durante toda la mañana Bueno pues Las hogueras Las bombas de humo Los petardos El ruido de los cláxones Ha habido un momento De especial tensión Con enfrentamiento Entre los manifestantes Y el cordón policial Que estaba a las puertas Del Parlamento También ha habido un momento En que han vandalizado La estatua que está En el centro de esta plaza Los agricultores dicen Que quieren hacerse oír Que quieren mostrar Su cólera Y su malestar Ante las instituciones europeas De momento parece Que el presidente del consejo Y el comisario de justicia Van a recibir A los representantes De vía campesina La coordinadora europea Que convoca esta protesta Y allí podrán hacerles oír Y hacerles llegar Sus reivindicaciones En un momento delicado Porque estamos A pocos meses De las elecciones europeas La pólvora De las movilizaciones agrarias En Europa Ha explotado Hoy en Bruselas 1300 tractores Han colapsado El barrio comunitario Y miles de agricultores Llegados De todos los confines Comunitarios Han protagonizado Enfrentamientos Con la policía En la plaza de Luxemburgo A las puertas De la Eurocámara Protestas agrarias En el corazón de Europa De donde emanan Todas las normativas Que según el sector primario Les asfixian De burocracia Y hacen inviables Sus explotaciones Bruselas Ha presionado Tanto Que Nos está Ahogando Un suma y sigue De exigencias Para proteger El medio ambiente Que insisten Reduce sus producciones Y su competitividad Requisitos Que en cambio Denuncian No le piden A las importaciones Agrícolas De terceros países Que inundan El mercado comunitario Compitiendo De forma desleal Con los productos europeos Esta no es la Europa Que queremos Reza esta pancarta italiana Y piden salvaguardar Unos ingresos dignos Según este agricultor italiano Ven positivo Lo que hasta ahora Les ha propuesto Bruselas Solo les contentaría Un ambicioso plan De choque inmediato Con por lo menos 500 millones Encima de la mesa Para poder Sufragar un poco Los costes de producción Y por otro lado Una paralización Total De la normativa comunitaria Durante al menos dos años Hoy han asaltado Bruselas Y amenazan Con seguir Librando la batalla Hasta junio Cuando se celebren Las elecciones europeas Con la mirada Puesta también En Bruselas Pero sobre todo En el anuncio De medidas Que ha hecho El primer ministro Los agricultores franceses Deben valorar ahora Si levantan o no Los 80 bloqueos Que hay en todo el país El primer ministro Gabriel Atal Se ha comprometido A hacer controles masivos Ha dicho A las grandes cadenas De distribución alimentaria Para que reciban El precio justo 150 millones De euros De ayudas A los ganaderos Y levantar Las exigencias Medioambientales En los cultivos Para estar en igualdad De condiciones A otros países De la Unión Europea Algunos de los 6.000 Agricultores concentrados Han vuelto al trabajo Pero todavía En este décimo Día de movilizaciones Son visibles Por ejemplo Las retenciones De transportistas Bueno Eso fue Todo el informe Con respecto A esta gran movilización Del campo europeo Seguramente Va a seguir teniendo Repercusiones No me parecía No mencionarlo Y porque seguramente También va a generar Algún que otra cuestión Con el mercado La miel Y con otros mercados Que hacen A Claro está Nuestra agricultura Y nuestros productos Agroalimentarios Poema final Y nos vamos Miel imprevista Volvió la abeja Mi rosal Le dije Es tarde Para mieles Aún Me dura El invierno Volvió la abeja Elige Le dije Otra dulzura Otra frescura Inocente Era la abeja Oscura Y se obstinaba En la corola hueca Clavó su sed Sobre la rosa seca Y se me fue Cargada De dulzura Del libro Versos De 1920 A 1938 Una compilación De poemas De la tremenda Poeta Que admiro muchísimo Dulce María Loinas De Cuba Nos vamos No sin antes A agradecer al señor Que se encuentra detrás De los cristales El encargado De la presión técnica Y puesta en escena De este programa El señor de veces El señor Fabián Rusa A la DJ De las redes sociales Y senadora De comunicación visual De este programa Virginia Cavalaro A las cronistas Estrellas de este programa La cronista Totamundo De Montevideo Al Mundo Amelia Torpizano La cronista La voz de las abejas Natalia Cañón La cronista De España Francis Adriana Saldivia El cronista De Nicaragua José González Ojeda El cronista Doctor B Médico veterinario Emilio Ficini Al productor De este programa Apicutor y docente Señor Mariano Chaparro A la de Me estaba olvidando La más importante La responsable De las redes sociales La DJ De las redes sociales Y senadora De comunicación visual De este programa Prontamente A recibirse En nuestra querida Facultad De la Udilar De la FADU Estoy hablando De Virginia Cabalaro A la co-conductora Simónica De este programa Lucy Lozano Y por supuesto A los locutores Estrellas De este programa Pedro Ivániz Vilén Carduso Y otra vez más Andrés Rodolfo O Rodolfo Andrés Alias Tino Medina Nos vamos a seguir Con toda la programación De Radio Eco FM 92.5 Y a través del mundo Por www.conoticias.com.ar www.lamielenturadio.com.ar Chao Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López Y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Micaela Vigali